Hola, muy buenas tardes. Gracias por estarnos siguiendo aquí en el Museo de la Mujer. En primer lugar, quiero dar las gracias al museo, a las autoridades, a la fundadora del museo, la doctora Patricia Galeana, por este espacio. Soy Lourdes Enríquez, soy también integrante de la Federación Mexicana de Universitarias y del Seminario Alteridad y Exclusiones de la Facultad de Filosofía y Letras, coordinado por las doctoras Ana María Martínez de la Escalera y la doctora Erika Lindig. Y bueno, tenemos casi cuatro años compartiendo aquí en el Museo de la Mujer unas charlas, conversatorios, o le hemos llamado también taller, sobre una mirada crítica. Y bueno, el título del taller que ya llevamos cuatro años ofreciendo es Perspectivas Críticas sobre Género, Ciudadanía, Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos. Y dentro de ese marco amplio de una lectura crítica a la categoría analítica de género, a la despolitización de la perspectiva de género, una lectura crítica a la ciudadanía plena, en específico de las mujeres, pero también cómo utilizar esa categoría de una forma estratégica en lo político, en las estrategias políticas, en la demanda. Se puede mencionar una lectura crítica también del discurso de los derechos humanos y de esta otra forma de llamar a la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible. Entonces, bueno, en ese amplio marco estamos hoy proponiéndoles una conversación, un conversatorio podría ser, de nuestro seminario Alteridad y Exclusiones de la Facultad de Filosofía y Letras, con otro seminario también de la Facultad de Filosofía y Letras, que se llama Tecnologías Filosóficas, que coordina el maestro Francisco Barrón, y con quienes hemos estado pues teniendo una charla desde estos tiempos de pandemia, de confinamiento, y lo que queremos es pues hacer un debate colectivo amplio aquí con quienes nos están haciendo el favor de seguirnos. Estamos muy entusiasmadas y entusiasmados de poder conversar con este otro seminario de Tecnologías Filosóficas, y por eso el tema que propusimos para hoy es Cuerpos en Resistencia y Tecnologías de la Solidaridad. Sí, este, vamos a hablar así a grosso modo pues de cuerpos en alianza hacia una política de la solidaridad. Ya la sesión pasada, en el mes de junio, hablamos de agencia de cuerpos sin sujeto, de categorías como performatividad, y queremos seguir en esa línea, pero ahora proponiendo Cuerpos en Resistencia, Tecnologías de la Solidaridad, para hablar de cuerpo colectivo, de formas de asociación comunitaria para el ejercicio, y en específico para el ejercicio de los cuidados. Queremos poner en el centro los cuidados con el pensamiento de la filósofa italiana, feminista, marxista, Silvia Federici, con quien también hemos estado analizando su pensamiento, conversando con su pensamiento, y también con sus últimas reflexiones sobre pandemia, reproducción, confinamiento, lo que ha estado publicando en Lobo Suelto. Entonces queremos poner en el centro ese trabajo de cuidados, o esa política de los cuidados, políticas de lo común, de lo que habla Federici, para poder también hablar dentro de Tecnologías de la solidaridad de cuestiones como el acompañamiento, y poner en el centro, como lo hace Federici, el conflicto capital-vida, capital-vida y salud, y poner también en el centro el trabajo de reproducción del que habla Federici, que tiene que ver con la sostenibilidad de lo viviente, dentro de estos argumentos de ella, de políticas de lo común, que queremos analizar de una manera interdisciplinaria, porque bueno, los dos seminarios, sobre todo el nuestro, de Alteridad y Exclusiones, es un seminario interdisciplinario, habemos integrantes de varias disciplinas pensando esto, y proponemos estas formas colectivas de resistencia, tecnologías de la solidaridad como formas colectivas de resistencia, un carácter tecnológico de todo ejercicio político de solidaridad, queremos sostener esto, y también un carácter tecnológico de todo ejercicio de resistencia política, por eso es importante entender tecnología, desde dónde lo estamos abordando, desde dónde lo está abordando el seminario Tecnologías Filosóficas, para también hablar del carácter tecnológico de todo ejercicio de resistencia política, y el carácter tecnológico de ese ejercicio de cuidados, con el pensamiento de Federici, ejercicio de acompañamiento, y sobre todo entender la solidaridad, cómo la solidaridad puede funcionar tecnológicamente, porque es invención colectiva, y porque tiene un carácter crítico, eso también lo vamos a intentar dialogar, sostener, dentro del intempestivo, como dicen nuestros compañeros y compañeras del Seminario Tecnologías Filosóficas, y estas tecnologías solidarias como un ejercicio político que maquina articulaciones, como lo han también comentado el Seminario Tecnologías Filosóficas, maquina articulaciones entre humanos, entre aparatos, animales, cosas y territorios, y poniendo en el centro el cuerpo como territorio también, desde el ejercicio de los cuidados, del acompañamiento, entonces bueno, pues por ahí queremos encauzar la conversación de hoy, al final van a poder participar quienes estén dentro aquí de la sala del Zoom, también nos están siguiendo por la página de Facebook del Museo, por el Twitter, y pues te paso la palabra Francisco Salinas, quien ha coordinado este taller de perspectivas críticas sobre género, derechos humanos, ciudadanía y desarrollo sostenible desde hace cuatro años, te paso la palabra Francisco, y agradezco que estén aquí tanto integrantes del Seminario Alteridad y Exclusiones, sobre todo quienes lo coordinan, que van a participar, la doctora Ana María Martínez de la Escalera y la doctora Erika Lindig, y que estén también integrantes del Seminario Tecnologías Filosóficas, Francisco Barrón, y Francisco Salinas nos va a hacer una introducción a este seminario y a presentar a las compañeras que están por parte del Seminario Tecnologías Filosóficas. Adelante Francisco. Hola, hola, buenas tardes. Sí, justamente es como muy importante para nosotros este trabajo que estamos haciendo de poner a trabajar a los dos seminarios. Es como curioso pensarlo de esta manera, porque el Seminario Tecnologías Filosóficas tiene alrededor de siete años de estar funcionando, y en un principio fue como justamente empezar otro camino de pensamiento un poco separado de alteridad y exclusiones, y en ese sentido lo que se quería es como hablar de este tema que es tan importante hoy en día, la tecnología, y queríamos como hacer, empezar, no sé, Francisco me lo dirá mejor después, pero como empezar desde cero el seminario, empezar con discusiones, empezamos justamente hasta decidir qué autores, generar un vocabulario, generar debates, y empezar a tener un pensamiento, me parece muy curioso, no sé, yo me quedé como ahí que estamos trabajando la palabra tecnología, no sé si ya la hayan acotado, yo creo que no, porque el chiste no es acotarla, me parece, pero en todo ese recorrido se han ido sumando personas a este trabajo, y dentro de este trabajo han empezado a desarrollar un pensamiento bastante particular, entonces en este reencuentro que han tenido con alteridad y exclusiones, es como tan interesante como ha, podemos decirlo, diversificado todas las tendencias que, o todas las ideas que están ahí, y así como hemos encontrado diferencias, también hemos encontrado coincidencias, y justamente por eso es importante este diálogo, este debate, porque nos permite trazar nuevas líneas, nuevos caminos, y quizá recorrer algunos en conjunto y otros no, y es como interesante lo que estamos haciendo aquí en el Museo de la Mujer, porque es también darle espacio a todas estas chicas que están haciendo un pensamiento distinto, no sabría, yo siempre hemos dicho que es como crítica de género y no tanto feminismo, pero ahora mezclado con todos estos, ¿cómo se llama este debate sobre la tecnología? Por decirlo de alguna forma, nos da como una pauta muy interesante, un camino que hay que empezar a escuchar, porque me parece que sí están trayendo ideas que no se han mencionado desde donde se están mencionando, no sé, es también un buen, como decirlo, un saludo importante ahí para Ana María, Guzmán, para Emma, Sandra, no sé si esté ahí también, y Francisco, que sí me gustaría ya como empezar a escucharlos. Muchas gracias por estar aquí. Pues supongo que aumenta un poco lo que dijiste, Francisco, yo también soy Francisco, y pues digamos para recordar un poco lo que hemos trabajado en el Seminario de Tecnologías Filosóficas, nuestra intención, digamos, a grandes rasgos, es tratar de hacer un ejercicio tecnológico del pensamiento, ¿vale? No es propiamente, digamos, filosofía de la tecnología, sino en verdad enfrentar el pensamiento filosófico y el ejercicio del pensamiento, digamos, en general, con las potencias, lo que hemos llamado potencias tecnológicas, y esto implica muchas cuestiones a nivel conceptual, pero también a nivel práctico. Normalmente nosotros en el Seminario de Tecnologías Filosóficas tenemos ejercicios o experimentos con, sobre todo, tecnología digital, ¿vale? Tenemos por ahí, digamos, con ciertas metodologías de minería de textos o programando bots, ¿no? Tratando de hacer esta relación entre el ejercicio del pensamiento y el ejercicio filosófico, perdón, el ejercicio tecnológico, ¿vale? Pero, digamos, yo soy miembro del Seminario Altidades y Exclusiones desde hace más de 21 años, ¿no? El seminario tiene, me corregirán, como 22, 23 años de existencia, entonces fui uno de los que también comenzó, entonces después, ¿no? Iniciamos el Seminario de Tecnologías Filosóficas, pero el Seminario de Tecnologías Filosóficas también tiene como intereses políticos, ¿vale? En la discusión que hemos llevado a cabo en el ejercicio de nuestras conversaciones en nuestras charlas, ha aparecido muchas veces, o más bien nos importa, ¿no? La cuestión de lo tecnológico en relación con lo político, ¿vale? Y sobre todo por la herencia del Seminario Altidades y Exclusiones, nos interesan también estas cuestiones de movimientos locales, ¿no? De, digamos, nosotros vamos a utilizar aquí, mis compañeras, mis colegas, van a utilizar términos como tecnodiversidad o algunas cuestiones que nosotros hemos buscado utilizar para hacer, para recopilar o para reunir esta discusión sobre lo tecnológico, los movimientos sociales y políticos, ¿no? Y los movimientos de mujeres también nos interesan, ¿vale? En relación con la tecnología. Entonces, yo me callo ahora, ¿no? Y le doy la voz a mi colega, Ana María Guzmán Olmos. Ella hablará de lo que tiene preparado. Hola, muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Lourdes, por la invitación. Y también al otro Francisco. Bueno, yo voy a leer un texto pequeño que preparé para esta ocasión, que básicamente solo quiere plantear algunos términos para la discusión, en qué términos estamos discutiendo tecnología y por qué se puede hablar de algo así como tecnologías de la solidaridad. Entonces, es un texto muy pequeño, pero espero que dé algunas preguntas y algunos temas interesantes para después, para la discusión. La dupla conformada por las palabras tecnologías y solidaridad está cargada de sentidos en los que cotidianamente entendemos ambos términos. Por un lado, hablamos de tecnologías con referencia a objetos técnicos particulares, sean estos una licuadora, una computadora o un teléfono celular. De acuerdo con esta forma cotidiana de entender tecnología, esta sería vista como una herramienta al servicio de fines de individuos particulares. Por ejemplo, un teléfono celular sirve para comunicarse con un amigo en otra ciudad. Solidaridad, por el otro lado, ha sido significada tanto por su enunciación en discursos neoliberales, entendida como una suma de voluntades y fines individuales, como por su apropiación por parte de la narrativa del Estado-Nación, donde aparece como una forma de altruismo en la cual individuos más privilegiados se transforman en agentes libres de ofrecer apoyo a otro grupo de individuos con menos privilegios. Esta última acepción ha aparecido muy claramente en el discurso periodista de los noventas en México. La propuesta de un acercamiento a la solidaridad desde lo tecnológico comienza por poner en cuestión dichas maneras de entender estas nociones. Si bien el D que una a la tecnología con la solidaridad, como aparece en el título del evento que nos reúne el día de hoy, Tecnologías de la Solidaridad, pareciera denotar una relación de propiedad en la que la tecnología opera en relación con la solidaridad, se trataría más bien de pensar el sentido producido por el encuentro mismo de los términos y no de la subordinación de un uso sobre el otro. Esto es, no se trata aquí de pensar el uso de computadoras en espacios de organización autónoma, pero tampoco, por ejemplo, la producción de una app por parte del Estado que permitiera la organización de esfuerzos sociales. Pensar el encuentro y no la relación de propiedad es, en buena medida, la condición para dejar de considerar tecnología en su acepción de objetos técnicos particulares y solidaridad como una forma de altruismo realizada ya sea por individuos o por la matriz del Estado. Hasta aquí la determinación negativa. Si no es de ninguno de estos modos, ¿qué clase de relación se produce en el encuentro de la tecnología y la solidaridad? Se propone pensar tecnología como una potencia cuya actividad no se agota en la producción de objetos técnicos individuales, esto es, el carácter productivo de lo tecnológico, no se agota en la producción de una aspiradora o un aparato de resonancia magnética. Si bien las instancias particulares contienen en efecto una potencia que posibilita su desarrollo, la potencia creativa de la técnica no termina ahí donde encontramos un objeto técnico. Siguiendo al filósofo y tecnólogo Gilbert Simondon, la potencia de la técnica es aquella fuerza creativa que emerge de la relación de objetos técnicos con su medio de emergencia y desarrollo. Se podría decir que ningún objeto técnico está aislado de todas aquellas condiciones que lo rodean. Por ejemplo, un teléfono celular aparece siempre en relación con el litio que produce su batería, aquellos que lo producen, etc. Sin embargo, no son solo los componentes o las relaciones de aquellos que componen los objetos lo que propiamente constituye el objeto técnico, lo que constituye el medio de su emergencia. Aquí también es necesario considerar, por ejemplo, el aspecto simbólico que se juega en ellos cuando algunos teléfonos celulares son vistos como objetos que confieren un estatus económico, pero también el valor emocional que obtienen cuando estos significan para muchas personas el acceso a su entorno social. En las condiciones de pandemia hemos podido observar esta última condición con mucha más claridad. Todos esos aspectos deberán ser considerados cuando se habla del medio del objeto técnico. Bajo esta caracterización de la técnica, ¿de qué manera se puede entender su encuentro con la solidaridad? ¿No es la solidaridad una actividad propiamente humana cuyo acontecimiento tendría poco, si bien nada que ver con lo tecnológico? Esta pregunta implica una división entre el ámbito de lo humano y lo tecnológico, una que tendría como consecuencia la separación de sus respectivos efectos. Como recientemente ha señalado el filósofo Yukui, se trata de en primer lugar considerar que la solidaridad es un esfuerzo colectivo cuyos efectos están siempre localizados y articulados por la colectividad misma. Si bien esta no es una operación propiamente técnica, la propuesta de pensar el encuentro entre la solidaridad entendida de esta manera y las operaciones de la técnica implica reconocer tanto en la técnica como en los actos colectivos la potencia propia de la localización de efectos singulares dentro del medio de emergencia. Es esta potencia colectiva la que nos permite reconocer efectos singulares tanto en las maneras en que opera la técnica como en los esfuerzos colectivos. ¿Qué implicaciones tiene el pensamiento de los actos colectivos en términos de las operaciones técnicas? La propuesta no es negar los efectos de la colectividad en favor del desarrollo tecnológico sino desarticular la significación que hace de lo humano lo natural y lo técnico esferas completamente distintas y aisladas cuya relación solo estaría dada por las elucubraciones externas provenientes de quien piensa estos conceptos. Considerar tanto lo tecnológico como la solidaridad en términos de potencia nos permite rearticular las relaciones entre los efectos de los actos políticos y los efectos de las operaciones técnicas. Algunas preguntas que quedan abiertas para la discusión son ¿Cuáles son las posibilidades para una subjetividad política que se construye desde esta rearticulación? ¿Cuáles serían los efectos para las maneras en que se piensa la actividad política? Y bueno, dejo primero abiertas esas preguntas para después. Gracias, Sosis. Gracias, Ana María. Como vean, nosotros tratamos de utilizar el vocabulario que se utiliza normalmente por ejemplo en hay tecnofeminismos o hay chicas que están buscando utilizar la tecnología en relación con ciertas luchas muy determinadas y nosotros usamos ese vocabulario lo investigamos y luego tratamos de conceptualizarlo para regresarlo después o para poder discutirlo para ver qué tan potente puede ser en términos de un vocabulario político. ¿Vale? Pero ahora va Emma entonces te dejo el micrófono, Emma. Hola a todas y a todos muchas gracias por estar acá. Pues yo justo si me escuchan es que creo que se está atravesando ahí un audio. Te escuchamos bien, Emma. Ah, bien, gracias. Bueno, pues yo justo querría digamos como avanzar el tema de la potencia técnica y una cosa que a mí me saltaba era justo el tema de la invención entendida como técnica y como política. Entonces para eso yo lo que hice fue revisitar algunas propuestas digamos específicamente de algunos feminismos que se consideran digamos como prácticos y que lo que hacen es hacer frente a las discusiones en los feminismos sobre digamos como el movimiento de mujeres como identidad política que de cierta manera suponen digamos problemas que se articulan en torno a preguntas sobre cómo nos reconocemos como grupo cómo identificamos a la similitud de opresiones de qué manera nos articulamos políticamente en el sentido de estas articulaciones digo de estas identificaciones y opresiones y tal y que lanzan digamos muchas problemáticas para las discusiones feministas tanto teóricas como digamos como comprometidas políticamente sobre digamos como las las lo que se considerarían como las posturas esencialistas sobre qué ponen por delante para identificar la categoría de mujer si son de hecho características biológicas sexuales reproductivas o si tienen que ver más con una construcción en torno a la construcción de lo femenino por ejemplo la responsabilidad doméstica o afectiva y en ese sentido una digamos como una de las propuestas que me interesa o que digamos me sería útil para poner por delante el tema de la invención tanto técnica como política es la propuesta de pensar el género como un grupo como un colectivo digamos serial o como serie que se piensa como una condición de posibilidad para la acción digamos como la propuesta de entender del colectivo como serie viene de ver problemático que identificar el género solamente como una identidad con determinadas características fijas e inmutables se vuelve muy problemático para para la digamos como para la conformación de alianzas entonces esta propuesta digamos que que lo que hace es buscar reconocer otras posibilidades más allá de eso de la identificación entonces digamos una revisión de la noción de solidaridad del colectivo como serie pues pienso que puede darnos una dirección que opere bajo una distinción que no sea analítica en el sentido de aquella identidad que separa y divide aquí lo que se piensa es la dimensión de esos colectivos que no son unificados sino que articulan su acción en torno a circunstancias específicas donde se juegan materialidades materialidades territorios prácticas discursos tal como lo dije un colectivo como serie es propuesto precisamente como condición de posibilidad para un grupo y en ese sentido no es una identidad establecida a partir de atributos específicos sino que refiere a la circunstancia tanto corporal como objetual significante se dice que es una colectividad entonces cuya uniformidad es amorfa y está en constante cambio en cuanto designa cierto nivel de la vida social se encuentra como fondo de toda acción la solidaridad entonces que esto produce es posible en cuanto a la acción de una serie apunta a la confluencia de aquello que los rodea como he venido diciendo objetos discursos interacciones siempre atentas a la intervención dirigida a su propia mediación lo que querría apostar entonces con el tema de la invención es digamos como la confluencia y las relaciones que se dan en ciertas circunstancias que son a la vez técnicas y políticas para ello yo también retomo al filósofo Gilbert Simondón del que hablaba Ana María y su noción de invención refiere a la aparición de la compatibilidad extrínseca entre el medio y el organismo y de la compatibilidad intrínseca entre los subconjuntos de la acción esto quiere decir que la invención puede ser entendida tanto como objeto producido que me da relaciones pero también como acto que permite la modificación y creación de las mismas justo en el tono en el que venía compartiendo Ana María que no se trata solamente de producir objetos y producir esos objetos aislados y solamente pensar en su uso lo importante de toda invención es el efecto que produce no solo en términos del resultado o del objeto sino de la operación misma de la que depende toda operación en su sentido técnico es una modificación o creación de una estructura si bien refiere a mediaciones heterogéneas tiene un lugar funcional entre órdenes diferentes y como tal permite que la acción del sujeto tenga lugar la invención para este autor no refiere solamente al ejercicio práctico que se tiene con estos objetos sino a las mediaciones en las que se ni las mediaciones en las que se resuelve un problema sino precisamente al acto que expresa y dirige la vida es decir que permite que estas relaciones sean potencialmente dirigidas en su operatividad hacia otros hacia otros lugares de los que ya están digamos de los que parte de los que ya están dados en este sentido es más que una actividad espontánea sino que se trata de una dinámica creativa que se genera en la interacción dirigida de los cuerpos precisamente en la operación y la noción de operación digamos es lo que nos reúne en el acto inventivo de manera análoga la serialidad permite pensar las relaciones de las estructuras colectivas en cuanto son materialidades que emanan con estructuras y acciones propiciadas históricamente y con las que los individuos tienen que lidiar las acciones de los colectivos seriales producen resultados que no son relevantes por la intencionalidad de cada uno de los individuos involucrados sino por la interacción que se genera ante la circunstancia tampoco se trata aquí en la serialidad como condición de la acción de un evento espontáneo desarticulado de su entorno sino propiciado precisamente por él pues la invención técnica digamos tanto la invención más bien entendida tanto técnica como políticamente no se restringe a la particularidad sino a la sino a la operatividad en red producida localmente y así la cuestión de cómo generamos alianzas en común localizables potentes en su invención nos lleva a reconocer tanto la emergencia de acciones efecto de la confluencia en circunstancias específicas como la apertura presente en esas operaciones que permiten redireccionalizar los intercambios y bueno eso es lo que yo quería digamos como proponer si sirve para pensar en este sentido la categoría de invención y si sirve para pensarla tanto en su efecto político como técnico para ver precisamente no las esferas separadas de toda acción posible y ya eso es todo Gracias Emma como ven tenemos preparados unos pequeños textos en mi caso yo también tengo preparado uno y la idea es cómo leerlos después entra el seminario de alterias exclusiones y hacemos una charla una discusión entonces mi texto se llama así cuidados y tecnología y tiene como un subtítulo la vida buena se juega en el mantenimiento de la vida ¿vale? entonces yo lo que voy a hablar o de lo que me gustaría hablar que es en consonancia con lo que mis colegas han enunciado aquí es que habría una digamos que sería una buena idea en términos de los discursos de lucha feminista introducir el carácter tecnológico en la discusión de los cuidados esa sería como la idea pero esto implica ciertas cuestiones que en mi texto voy a tratar ¿vale? y tiene que ver con una inversión de una valoración ¿vale? entre lo político y los cuidados que es muy conocido ¿vale? pero me gustaría reformularlo en términos tecnológicos es como lo que quisiera hacer yo ¿vale? o lo que propongo ¿vale? entonces lo leo es ya es ya incuestionable que es una ganancia mayor para la lucha y el pensamiento políticos el tópico introducido por los feminismos en la forma de una discusión y valoración del trabajo de los cuidados entendidos a grandes rasgos como todas aquellas actividades y prácticas llevadas a cabo para sustentar las condiciones de reproducción mantenimiento y fortalecimiento de la vida de los individuos de la colectividad de lo humano y de lo viviente mismo deriva y avatar del énfasis hecho en las luchas de las mujeres en lo que se ha debatido como trabajo doméstico en lo afectivo en lo corporal aquí valdría la pena someter a discusión que un ejercicio político preocupado por enarbolar la protección y defensa de aquello que permite reproducir la vida quizá no debería centrar su atención sobre el valor económico de las labores de cuidado como normalmente se ha discutido ¿vale? no son las únicas maneras pero normalmente se ha centrado la discusión en el valor económico quizá le valdría discutir al pensamiento político discutir lo que podríamos llamar lo tecnológico como algo que constituiría la labor misma de los cuidados mucho más que lo económico se fortalecería sostengo de cierta manera el alcance político del tópico de los cuidados atender lo tecnológico en la lucha sobre los cuidados permite poner en cuestión y acabar con una oposición que las enfrenta jerarquiza y atribuye cierta valoración en relación con la acción política esta oposición tradicional se puede enunciar como la distinción entre la supervivencia y la vida buena las labores domésticas que incluirían cuidados físicos y apoyos afectivos alimentación embellecimiento limpieza y mantenimiento de la vivienda trabajos voluntarios y creación de redes afectivas administración de la economía del núcleo de convivencia compras preparación y cuidado de la ropa y el calzado son considerados tradicionalmente como no políticos esta caracterización se basa en una valoración en la que se supondría como esfuerzos irrelevantes inútiles rutinarios repetitivos naturales hay una caracterización aquí normalmente en la en la literatura ¿no? de que digamos estos trabajos de los domésticos son repetitivos y ahí a veces se se identifica con la cuestión tecnológica ¿no? son trabajos repetitivos que no tienen una importancia mayor que eso ¿vale? no tienen una importancia política pero tampoco crea nada ¿vale? sería como un poco la la el carácter y por ello entrarían en lo que tradicionalmente estos trabajos entrarían en lo que tradicionalmente se llamaría supervivencia superiores a estas actividades estarían de acuerdo a esta jerarquía al uso las políticas cuyo sentido estaría marcado por la búsqueda de una vida mejor una vida buena una vida digna de ser vivida la caracterización de esta vida buena se alejaría de las actividades repetitivas y los esfuerzos inútiles estaría constituida por esas acciones que conformarían a los individuos y configurarían las relaciones de la colectividad barrer la calle no supondría una actividad política acompañar afectivamente una vecina no reportaría un carácter de acontecimiento en la caracterización tradicional así se trataría de una actividad relevante políticamente un discurso o una acción que determinará el juicio o el hábito de las comunidades se trata de un poder de invención y de acontecimiento que se concebiría alejado y ajeno a las labores domésticas lo interesante de considerar lo tecnológico de los trabajos domésticos es que anulan esa distinción entre la supervivencia y la vida buena las luchas políticas de las mujeres muestran que en la supervivencia se juega la vida buena y lo han defendido machaconamente que es posible concebir como político las labores de mantenimiento de los cuerpos esto puede denunciarse de mejor manera concibiendo lo tecnológico en la labor de cuidado esto es sostenible en el discurso que la filósofa alemana Hannah Arendt pone en operación en su obra la condición humana el libro emprende una genealogía y tipología de las prácticas humanas en la modernidad Arendt las caracteriza estas actividades como labor trabajo y acción la labor es el ámbito de toda práctica determinada por la supervivencia corporal cito a Arendt la actividad correspondiente al proceso biológico del cuerpo humano cuyo espontáneo crecimiento metabolismo y decadencia final están ligadas a las necesidades vitales producidas y alimentadas por la labor en el proceso de la vida eso es la labor para Hannah Arendt vale si se ven es una caracterización muy cercana a la del cuidado o puede entrar en una en una conversación el trabajo por otra parte se trata de las prácticas de construcción de un mundo de cosas en el que perdura lo humano normalmente para Hannah Arendt la producción perdón lo que hace el trabajo es producir objetos la mesa la computadora la casa vale ese es el trabajo la labor es solamente la reproducción la reproducción del cuerpo vale la acción por otra parte se puede concebir como el ejercicio de la vida política prácticas nuevas singulares y azarosas que producen relaciones entre los seres humanos pero lo que le interesa realmente a Arendt es que la aparición de la tecnología moderna sería un acontecimiento mayor en la historia de la humanidad pues alteraría y modificaría los ámbitos de la labor el trabajo y la acción vale la acción sería el espacio de lo político y tendría el carácter de configurar relaciones y configurar individuos la labor no tendría esta esta característica Han Arendt un poco lo que estoy enunciando es que en su texto lo que trata de mostrar es que con la tecnología lo que ella llama condición humana ¿no? se alteran las actividades altera las actividades una de las consecuencias de esto es que para Arendt la tecnología haría que la reproducción de la vida se constituyera como una cuestión política de primera importancia y cierro de esta manera el pensamiento interesado por la potencia de lo tecnológico fortalecería las luchas de las mujeres interesadas en hacer valer el cuidado de las condiciones de reproducción de la vida y yo tengo cinco puntos que creo que serían valiosos ¿no? para tanto la discusión los han anunciado mis compañeras mis colegas pero lo voy a hacer ¿vale? si se considera lo tecnológico en la cuestión de los cuidados se enfatizaría el carácter producido de los regímenes de poder que constituyen lo doméstico una de las discusiones fuertes de la literatura hasta donde yo he visto es que se trata de mostrar cómo los cuidados son un régimen de poder ¿vale? tienen una característica de régimen de poder pero normalmente en el discurso tradicional se mantiene como si fueran naturales naturales a la vida en la reproducción de la vida entonces si se pone lo tecnológico ¿sí? por su carácter de artificial ¿no? digamos se podría enfatizar este carácter producido de los regímenes de poder se enfatiza el carácter corporal de los trabajos de cuidado de ahí su carácter material es dable conceptualizar la transmisión de los saberes de los cuidados ¿vale? esto es muy importante porque si nosotros concebimos los cuidados en términos de tecnologías podríamos pensar más fácilmente el hecho de su transmisión ya sea por generaciones por ejemplo cómo cuidar un bebé ¿vale? cómo arar la tierra de qué manera ¿sí? y se podría desde nuestro punto de vista salvar cierta cuestión local ¿sí? porque habría maneras ¿sí? tecnologías determinadas ¿vale? son cuestiones a discutir y se puede valorar el carácter repetitivo en oposición al valor creativo que comúnmente determina la política y por último se refuerza la valoración de la experiencia singular digamos esas serían como cuestiones que nos interesan entonces pues yo dejo aquí ¿no? mi participación pues muchas gracias Francisco Ana María Guzmán Emma pues vamos a continuar la discusión te paso la palabra a la doctora Ana María Martínez de la Escalera muchas gracias Lourdes en realidad quien va a tomar la palabra es la doctora Erika Lindi yo me me reservo para para el final de esta primera exposición entonces por favor Erika gracias pues hola buenas tardes muchas gracias Lourdes Francisco por la organización muchas gracias al Museo de la Mujer por acogernos para estas charlas y también les agradezco mucho a todas las que están aquí presentes en Zoom Facebook gracias por escucharnos voy a tratar de ser breve pero al mismo tiempo como esta es la primera de una serie de tres discusiones colectivas es lo que el ejercicio que queremos hacer aquí es poner al alcance de de más personas una serie de de eso de conversaciones entre los dos seminarios de investigación que comparten diría yo una serie de preocupaciones sobre todo ¿no? comunes entonces para no hacerles la historia de los 20 años del seminario alteridad y exclusiones un poco más coordinado por Ana María Martínez de la Escalera en el cual me formé yo también desde la filosofía pero como decía Luz de se trata de un seminario interdisciplinario solo les digo que nuestra principal preocupación han sido las distintas formas específicas históricas de exclusiones sociales y de violencias sociales también entre las cuales la violencia y las exclusiones de género sin duda tienen un lugar muy muy importante pero no son las únicas que nos han preocupado también las exclusiones económicas por ejemplo las exclusiones de lo viviente no humano las exclusiones racistas sin lugar a dudas contemporáneas pero que tienen historias específicas genealogías para usar un término crítico que es parte de nuestro vocabulario que operan y que operan constantemente en nuestras sociedades por una parte y por otra parte ese es nuestro objeto de crítica vamos a decir por otra parte las posibilidades de resistencia y las posibilidades de respuesta a estas exclusiones y violencias que se gestan pensamos de manera privilegiada en los movimientos sociales y también en el campo de las artes siempre hay posibilidades de resistencia siempre hay instancias de resistencia que la academia generalmente no observa ni escucha entonces una uno de nuestros ámbitos de trabajo vamos a decir es la escucha de lo que puede tener lugar en el ámbito de los movimientos sociales los movimientos artísticos los movimientos de mujeres etcétera para ubicar el trabajo en general ahora hace unos meses y con la pandemia estamos colaborando de cerca con el seminario de tecnologías filosóficas cuyas miembras acaban de hablar ahora recientemente y hemos tenido como siempre algunas dificultades no por el objeto de la crítica ni tampoco por los intereses y preocupaciones sino porque hay ciertos textos y ciertas posturas teóricas que son distintas en nuestros seminarios entonces una de las tareas y una tarea muy importante es encontrar un vocabulario común para la reflexión en general para el pensamiento para la crítica y así los términos tecnología muy específicamente muy concretamente pero también el término solidaridad cuidado etcétera han entrado en la discusión y han entrado de una manera bastante fecunda en la discusión ahora que nos estemos reuniendo hace tres meses obedece a la epidemia en México a la pandemia y el trabajo que hemos hecho ha estado situado y así se llama este proyecto en el análisis de la incapacidad de las narrativas filosóficas y me estoy refiriendo a las grandes figuras internacionales occidentales filosóficas que han hablado y han teorizado sobre la pandemia y sobre sus efectos sus efectos políticos sus efectos históricos sus efectos en el pensamiento filosófico etcétera entonces en ese ámbito hemos estado discutiendo y por eso yo quería bueno en primer lugar usar un ejemplo muy concreto para discutir no un ejemplo sino para discutir a partir de un caso los cuidados que es el objeto de esta plática en particular las tecnologías de los cuidados como tecnologías de la solidaridad entonces si no les importa y ya ustedes del seminario tecnologías filosóficas me corrigen y me discuten quisiera acotar un poco aunque no se pueda definir quizá el término de tecnología y no sea nuestra intención definirlo pero situarlo en otra discusión teórica que está en algunos textos que todavía me parecen actualizables y me parecen importantes que son los de Foucault yo quisiera seguir entendiendo tomando algunos rasgos quizá de lo tecnológico tal como lo pensó Foucault para esta discusión en particular porque quisiera contrastar los procedimientos del Estado del Estado mexicano y de otros estados también de la mayoría diría yo que son según Foucault tecnologías biopolíticas para el manejo de la epidemia y de la pandemia con otro tipo de tecnologías solidarias o de tecnologías comunitarias que relata la lingüista Yasnaya Elena Aguilar y que describen de qué manera en sus comunidades se asume el cuidado colectivo de los enfermos entonces se trata de dos maneras de dos tecnologías las dos son tecnologías distintas que manejan los cuerpos y que manejan la enfermedad y que se ocupan de los cuidados de maneras muy diferentes así que voy a tratar de ser muy breve no no tengo un texto tengo notas en tecnología en el sentido de Foucault y en el sentido específicamente del análisis de la biopolítica que está en unos textos que se publicaron en un libro que se llama defender la sociedad en una de la última elección ¿no? entonces la tecnología se refiere a una serie de prácticas las prácticas son modos de hacer como decía Francisco si se refiere a una serie de prácticas o de modos de hacer que son repetibles y que son enseñables pero que en cada una de sus puestas en práctica también son singulares ¿no? en el sentido de Foucault orientadas táctica y estratégicamente así que los procedimientos de poder son tecnologías son tecnologías que ponen en relación siempre distintas relaciones de poder y me parece que es importante abordar desde ese punto de vista las tecnologías como relaciones y no como relaciones entre individuos y cosas por ejemplo ¿no? sino como relaciones y una serie de saberes también ¿no? que producen determinados objetos ahora vamos a ver en el caso de la biopolítica el objeto que se produce mediante esta serie de prácticas de saberes que se conjugan con la medicina la epidemiología los saberes económicas etcétera y una serie de prácticas implementadas por el Estado en este caso prácticas médicas etcétera el objeto que se produce dice Foucault es la población y esto en Europa sí a finales del 18 y principios del siglo 19 pero esta es parte de nuestra herencia colonial política es decir nuestros Estados funcionan de la misma manera ¿no? la medicina sigue funcionando de la misma manera en las políticas del Estado entonces se trata de un objeto nuevo de la homogeneización vamos a decir de los cuerpos individuales en esta nueva entidad que es la población el objeto de la biopolítica dice Foucault en ese texto que ya es bastante viejo ¿no? pero es la natalidad la morbilidad las diversas incapacidades biológicas los efectos del medio así cuando el Estado mexicano por ejemplo privilegia como indicador de la movilidad o no movilidad la ocupación hospitalaria el interés es claramente biopolítico se trata de no saturar el sistema hospitalario no es que yo esté en contra de eso de ninguna manera lo que se produciría de otro modo son una cantidad de muertes catastróficas pero este es el tipo de manejo y este es el tipo de tecnología en este caso ¿no? y así operan los estados nacionales entonces bueno ese tipo de tecnología que es una lo quisiera confrontar con otra y hubo un artículo que yo ya había presentado en el seminario en la conversación entre los seminarios les decía de Yasnaya Elena Aguilar lingüista y activista política Mije que se llama Jane Pam o la enfermedad del fuego y les voy a leer porque ella para explicar estas tecnologías de los cuidados cuenta un relato de la tradición oral que ella defiende y ella defiende como lingüista como parte de estas tecnologías de los cuidados las tecnologías también involucran modos de saber y modos de saber que se pueden dar en distintas formas del discurso y el relato oral es una de estas formas del discurso ¿no? un relato si ustedes quieren ejemplar vamos a ver entonces bueno dice hay una historia colonial en México y hay una historia que ha sido de catástrofes demográficas por las epidemias importadas que es una historia que todas conocemos ¿no? hay crónicas y registros de distintas epidemias en esta historia colonial dice y voy a leer la pequeña anécdota después del siglo dieciséis y a través del tiempo los pueblos indígenas enfrentaron otras epidemias en la tradición oral tradición que habita en la memoria las personas mayores de mi comunidad guardan relatos de aquellos años las casas que quedaban desiertas ante la muerte de quienes las habitaban el miedo cotidiano la angustia de no poder cumplir con los rituales fundamentales necesarios para que los muertos emprendieran su viaje las características de una enfermedad que desde el mije se traduce como la enfermedad del fuego por las fiebres altísimas que la acompañan pero que no he podido identificar plenamente las últimas palabras de mi tatarabuelo antes de morir por esta enfermedad llegaron a mí por medio de la transmisión intergeneracional sus últimas palabras antes de entrar en ese estado que es puente entre la conciencia y la nada hicieron referencia a una historia ejemplar en su infancia a él le habían contado a su vez de una gran epidemia que asoló a toda la región para evitar el contagio una familia decidió tomar todo el maíz y el alimento disponible es decir todo el alimento de la comunidad y huir a un lugar en donde la enfermedad no podía alcanzarlos como es de esperarse la enfermedad viajaba con ellos y nadie más pudo ayudarlos después de la muerte que interrumpió el disfrute del hurtado nadie pudo enterrarlos sus cuerpos quedaron abiertos y secos mi tatarabuelo después de narrar la historia pidió a quienes no escuchaban que no creyeran nunca esa mentira de que el bien individual se opone al bien cual dio algunas indicaciones más y después falleció su hija Luisa que había escuchado estas palabras pronto cayó enferma también antes de entrar en los estados extraordinarios que la fiebre provee a la mente ella se comprometió en matrimonio con mi bisabuelo Zacarías quien junto con sus vecinos y amigos se dedicó a tomar las medidas necesarias para no enfermarse y al mismo tiempo cuidarla a ella y a sus hermanos proveyó de agua fresca y alimento a quienes atravesaban la enfermedad en casa de su prometida mi bisabuela Luisa logró sanar y transmitió con solemnidad las palabras de su padre que desde entonces se repiten en mi familia con un respeto que solo genera la estética de la repetición por eso también se trata de una técnica el bien individual no se opone al bien colectivo el bien individual depende del bien colectivo bueno y hasta aquí este relato el carácter técnico de los cuidados en este caso es por una parte el relato y el relato preservado en la memoria por otra parte esto que ella llama la estética de la repetición que se pone en acto en cada caso pero por otra parte todos estos cuidados como proporcionar agua limpia hay también una memoria de estas comunidades y de otras comunidades rurales y urbanas respecto a la lucha por el agua que es muy importante y hay tecnologías solidarias de lucha por el agua bueno entonces proporcionar agua limpia proporcionar alimentos tomar todos los cuidados necesarios para no contagiarse pero al mismo tiempo cuidar y cuidar comunitariamente a los enfermos no en el medio de la familia nuclear en este caso es el hermano y son todos los miembros de la comunidad quienes cuidan a la hermana enferma que sana y a toda su familia ¿no? y de aquí se obtiene este lema pero que es un lema que está muy cargado de sentido el bien individual dice ella después es el bien colectivo depende del bien colectivo es la colectividad la que se encarga de proporcionar todo lo necesario para lo que quizá ustedes en el otro seminario llamarían una buena vida ¿no? se refieren en estas comunidades al trabajo colectivo al tequio en general es decir otra manera de entender el trabajo una entidad distinta que no ha sido hasta muy recientemente contemplada jurídicamente que son las comunidades ¿no? los cuidados comunales entonces se trata de tecnologías ¿no? y se trata de tecnologías del cuidado que son que establecen relaciones solidarias en este caso entre los cuerpos humanos se trata del cuidado de los cuerpos humanos en otros casos entre los cuerpos humanos y humanos vivientes no vivientes como en el caso del cuidado del agua entonces quisiera nada más contrastar estos dos modos de entender las tecnologías de cuidado y hasta ahí mi participación en esta primera ronda gracias Erika entonces te paso la palabra a Ana María Martínez de la escalera ok pues muchas gracias primero mi agradecimiento a todas y a todos los implicados para esta sesión de trabajo y de conversación que desde como decía Lourdes desde hace cuatro años nos estamos juntando para lanzar al debate colectivo una serie de cuestiones en torno a la política del género ya sea entendida como crítica de género como perspectiva de género y que nos ha reunido y nos ha permitido conocer otras voces y además dar vida pública a nuestros debates académicos internos entonces siempre nos quedaremos cortas para para agradecer esta oportunidad en este caso la oportunidad tiene como marco de referencia la pandemia y esto nos puso a a repensar la noción de cuidados ubicada ya sea como reproducción de la vida como sobrevivencia de la vida y de las vidas del buen vivir de los vivientes incluyendo como viviente el agua como decía Eri pido disculpas disculpas mis perros están ladrando pero si callo el micrófono tampoco me oyen a mí entonces disculpas por mis perros bueno en función de lo que queríamos nosotros plantear que era en principio como en este momento de pandemia no solo el estado ha tenido y ha dirigido de una manera o de otra el cuidado de los cuerpos en función como decía muy bien Erika de un trabajo biopolítico tratando a los cuerpos no como cuerpos individuales sino como un colectivo en este caso la población y la población como sabemos es tarea de los estados nacionales el estado nacional se hace cargo de la población en diversos términos en términos políticos sobre todo pero también como sabemos en términos de salud pública y lo que nosotros queríamos mostrar es cómo más allá de que se cuestione o no lo que ha llevado a cabo el gobierno que administra el estado nacional mexicano hay otros espacios otras territorialidades otras relaciones entre cuerpos de mujeres que han contribuido a ayudar de diversas maneras y no sólo contribuido a reproducir la vida y el buen vivir sino que han originado nuevas maneras para que ese buen vivir se pueda desarrollar creemos y de alguna manera aquí ya ha sido dicho que la que la academia que la teoría que el pensamiento de los especialistas o de las expertas tiene que aprender a escuchar la toma de la palabra de la gente y en este caso la toma de la palabra de los colectivos de mujeres que se han hecho cargo de los cuidados porque es desde ahí donde podemos acercarnos exhibir y enfatizar en qué han consistido estos cuidados ya sea que los entendamos como una política de cuidados o prácticas y ejercicios que llevan que confluyen en una política de cuidados ya sea que lo entendamos y esto no es excluyente no es mutuamente excluyente que lo hagamos en referencia una tecnología de los cuidados aprendiendo a escuchar vamos a poder visibilizar este trabajo que sea entendidos en general como parte de la reproducción de la vida pero que como bien decían nuestros compañeros hace un momento no es un mero trabajo repetitivo por lo cual no habría que oponer de una manera categórica la repetición a la creación sino justamente mostrar las tensiones permanentes que hay entre ambas maneras de explicar el mecanismo la operatividad de los cuidados en tiempo de pandemia pero también antes de la pandemia y esperemos que después de la pandemia en este sentido quizá lo primero que podríamos hacer yo intento para cumplir con los tiempos que habíamos asignado a esta conversación y dar cabida así a intervenciones del público me voy a centrar en algunas cuestiones muy puntuales y que tienen que ver con el trabajo que venimos realizando desde hace mucho tiempo sobre el discurso pero no únicamente sobre él si nos hemos acercado al tema del discurso es porque para pensar algo lo pensamos sin duda y intercambiamos así nuestras ideas en el lenguaje y por lo tanto empezar a hacer una pequeña elaboración desde el lenguaje como hemos mostrado en el día de hoy los dos las dos las los dos seminarios o las participaciones en los dos seminarios parece que resulta importante y a este respecto a mí me gustaría que distinguiéramos en principio dos tipos de ejercicios de cuidado un ejercicio de cuidado que se puede ofrecer a través de pago es decir de trabajo remunerado de trabajo asalariado o incluso de trabajo que las instituciones del estado pueden ofrecer cuidar en temas de salud pero también en temas de alimentación etcétera etcétera a la población y dejar puesto muy claro que no es este el trabajo de cuidados que nos interesa describir y no lo es precisamente porque se trata de un trabajo remunerado de un trabajo llevado a cabo por especialistas y de un trabajo que para ser compartido para ser transmitido se recurre a esta misma figura de la especialista o de la experta que son o que han sido en su momento enseñadas en sus prácticas cotidianas de cuidados por una institución de enseñanza superior o de enseñanza especializada y que cuando ya se vuelven profesionales o profesionistas de los cuidados exigen como sabemos en este modo de producción capitalista un pago en dinero frente a este tipo de trabajo de cuidados habría otro tipo de trabajo de cuidados su principal característica es que es un trabajo colectivo no un trabajo de individuos hombres o mujeres especialistas sino un trabajo que se genera en una colectividad y que se reproduce en varias colectividades este trabajo es un trabajo que se aprende a través de la imitación pero esta imitación no es simplemente un ejercicio repetitivo sin más sino que toda imitación toda relación con eso otro que es imitado abre la puerta también a nuevas diferencias espaciotemporales a nuevas diferencias en los tiempos cuando se imita nunca se imita exactamente de la misma manera lo cual implica que se introduzcan elementos nuevos esta introducción no solo es una introducción de toda una gestual un trabajo un ejercicio del cuerpo de cierta manera para prodigar cuidados sino que también se va configurando como saber o como saberes diversos que son propiedad de la comunidad que los ha ido reconfigurando reconstituyendo a través del tiempo este tipo de trabajos no son remunerados Erika mencionó el tequio en lo que ella comunicaba hace un momento y sin duda es un ejemplo comunitario indígena de antes de la colonia que ha que por suerte que afortunadamente ha seguido vivo en nuestros días no de la manera de antaño pero sigue vivo y renace cada vez que este trabajo se vuelve imprescindible como es en el caso de la pandemia entonces se trata de un trabajo llevado a cabo por una comunidad un trabajo donde el trabajo se da corporalmente individualmente pero es un trabajo para la comunidad y en ese sentido no habría una posición antagónica entre la figura de la mujer del individuo mujer que presta cuidados y el de la colectividad no solo que recibe los cuidados sino que también coparticipa de estos cuidados no habría distinción entonces habría pequeñas diferencias pero no una distinción antagónica una oposición entre lo individual y lo colectivo puesto que no habría el reino de lo individual la supervivencia del individuo sin este trabajo colectivo que sustenta la vida de cada uno de los individuos y le abre perspectivas de futuro es decir permite que los cuerpos sobrevivan y sobrevivan siempre de otra manera puesto que los cuerpos al estar vivos están siempre modificando sus mismas sus mismas vivencias y adjuntando a su experiencia integrando a su experiencia no solo modificaciones en la esfera de la subjetividad de la manera como nos relacionamos y somos afectados por los otros y lo otro sino también modifica las normas o los reglamentos a partir de los cuales una colectividad se relaciona entre sí y estas normas surgen de una manera solidaria surgen de una manera compartida son normas que se pueden gestar como en el juego de los niños que los niños antes de jugar se pueden poner de acuerdo en algunas normas pero este acuerdo es un acuerdo que se da entre ellos y las normas no vienen de afuera no vienen por ejemplo de un marco jurídico estatal sino de relaciones horizontales democráticas incluso de los cuerpos unidos precisamente este trabajo de cuidados es el trabajo que mantiene lo común y lo mantiene no solo vivo sino saludable y si en esos momentos está puesto en riesgo la salud como en este caso en el que estamos viviendo la enfermedad COVID-19 toda la energía de invención toda la energía tecnológica y política de los cuerpos individuales están lanzadas a la recuperación de la salud a la conservación de la salud de los cuerpos y a reinventar las formas de apoyarse solidariamente entre todas para permitir no solo la pervivencia la sobrevivencia sino la sobrevivencia mejor porque se trata como decía muy al principio Francisco del buen vivir no se trata exclusivamente de vivir sino de vivir siempre mejor en los términos que el propio colectivo decida cómo entenderlo mejor por eso el asunto también siempre es un asunto de vocabularios por este lado diríamos recurriendo a un término propuesto por Iván Illich hace mucho tiempo que este tipo de trabajo de cuidados es un trabajo vernáculo y quizá una de sus marcas no solo es que es un trabajo cuidado por una comunidad respetado por una comunidad valorado por una comunidad sino que es un trabajo que crea valor y por lo tanto estaríamos entendiendo la reproducción de la vida como un ámbito una instancia donde no solo se repite algo que estaba de cierta manera sino que se engrandece siempre ese algo se lo transforma se lo de manera muy contingente se lo pone al día se lo actualiza pero hay siempre un trabajo de enriquecimiento y ahí las formas de invención individuales se tejen con las formas de trabajo colectivo de invención colectiva nuevas prácticas nuevas tecnologías para seguir no solo reproduciendo en el sentido muy muy empobrecedor de repetir lo mismo sino en el sentido me atrevería a llamarle artístico creativo que está presente también en la noción de política y en la noción de tecnología de construir cuerpos y experiencias entre cuerpos experiencias comunes entre los cuerpos siempre mejores y a reserva de que lo podamos discutir más adelante aquí me quedo quizá la idea podría ser no sé qué le parezca a Lourdes de escoger algunas cuestiones que hemos planteado y poderlas poner abrirlas a la discusión ustedes saben que como como público pueden proponer algunas preguntas y algunas intervenciones en el chat y no sé si tengamos tiempo en algún momento también de de oír algunas intervenciones pero por mi parte le voy a ceder la palabra a Lourdes gracias gracias Ana María pues les propongo si abrimos a intervenciones de las personas que están dentro del Zoom Adriana tú puedes ir dando la palabra por favor sí maestra por supuesto compañeras compañeros no sé si alguien quiera iniciar con las intervenciones pueden levantar la mano o mencionarlo en el chat nadie nadie tiene dudas comentarios o algo que quiera compartir respecto a lo que a lo que fue expuesto si gusta maestra si tiene dudas por por bueno que le enviaron a través de Facebook si quiere iniciamos con eso y si los compañeros o compañeras quieren hacer alguna intervención más tarde lo mencionamos me parece muy bien muchas gracias quería intenté tomar la palabra y me di cuenta que tenía apagado mi micrófono una compañera Aidero Bayo dice no hay lío la vida irrumpe en la tecné no sé si si tenga ganas ahorita de aclarar un poco su intervención si no es así Andrea Ancira también quiere hacernos una pregunta y Dora Romero también está pidiendo la palabra y mucha gente tiene preguntas entonces en ese orden puesto que veo que hace un buen rato que Aide había había escrito en el chat si les parece bien y si Aide quiere hacerlo si nos pudiera explicar esta esta noción que me parece muy interesante porque es una noción que implica fortaleza y puede implicar cierto grado de violencia pero como todos sabemos la violencia en el mundo humano y en el mundo animal está presente no habría que tener miedo utilizar la palabra violencia y menos en relación con la idea de irrupción porque toda irrupción puede generar que se ponga en cuestión algunas normas algunos reglamentos y que sean sustituidos por otros que pueden muy bien interesar al desarrollo posterior de ese mismo colectivo entonces me callo a ver si Aide quisiera explicarnos su idea de irrupción en la técnica gracias compañeras y compañeros sí creo que hay un lugar para pensarnos esas relaciones y no darlas por naturalizadas es decir como la vida inclusive en este ejercicio que estamos tratando de hacer de utilizar lo tecnológico para mantener el diálogo para tensar las categorías en elementos tan sencillos como lo que hacía la compañera de pedirnos excusas porque sus perros estuvieran ladrando me parecía que era el ejemplo específico de cómo la vida entra y a decir a ubicar los lugares de otra forma a ubicar los discursos de otra manera y me parecía que era potente y me parecía rico plantearlo desde ahí muy bien muchas gracias seguimos tenemos aquí una lista ¿verdad? sí doctora después seguiría Andrea después Dora y Héctor también tiene algunas dudas entonces ahorita Andrea es Andrea Ancira sí aquí estoy ¿me escuchan? sí bueno si yo quisiera hacer una una pregunta en la intervención de Erika mencionaban y en otras intervenciones que también he escuchado de Ana María hacen como este vínculo entre lo tecnológico bueno Emma también lo mencionó tecnología invención creatividad ¿no? o sea como como una marca de la tecnología importante la creatividad y esta parte como esa relación con el arte en algunas otras presentaciones del seminario que he escuchado aquí en el museo y en el RULE también han mencionado la potencia de bueno han mencionado sobre todo ejemplos de movimientos sociales y a mí me gustaría saber si en sus investigaciones han han encontrado ejemplos sobre este tema de los cuidados como tecnología o la tecnología pero desde el campo de las artes este yo he estado como tratando de pensarlo en términos de las prácticas de ciertas artistas que se organizan en colectivos y están como como creando no sé de alguna manera tecnologías de producción artística en donde le dan lugar también como a aspectos de la vida cotidiana como la alimentación como los cuidados de los hijos si es que tienen hijos o simplemente economías solidarias este a través del arte o si más bien es enfocarse en aspectos formales de obras o si tiene que ver con relaciones bueno no sé si estuvo muy enredada mi pregunta pero pero un poco he estado buscando si me han acompañado mucho para pensar estas cosas y les agradezco mucho estos espacios que han abierto tanto en el RULE como en el Museo de la Mujer gracias por estar pensando juntas gracias una una pregunta dirigida al Museo de la Mujer este como ustedes han han valorado la cuestión de las preguntas y respuestas prefieren que se digan todas las preguntas y luego se contesta como ustedes decidan doctora está bien si quieren hacerlo una por una o al final pues nuestra nuestra compañera acaba de no de dirigir las preguntas pero mencionó nombres mencionó el nombre de Emma el de Erika no sé si ellas quieran contestar muy rápidamente con algún caso que sea suficientemente no excepcional sino algún caso ejemplar no por su carácter excepcional donde este trabajo de cuidados sea también un trabajo creativo yo por lo pronto antes de que alguna de las dos tome la palabra quisiera no sé si aclarar pero si este tejer un nuevo camino de la conversación cuando hablamos de creatividad hablamos no sólo de creatividad en el sentido concreto de crear digamos piezas artísticas productos artísticos sino la creación que implica hacernos de otra manera a partir de las experiencias colectivas y de cuidados a nosotras mismas es decir este trabajo de cuidados de carácter comunitario colectivo y solidario las economías tanto de resistencia como solidarias a las que tú hacías referencia implican que modifiques tu propia subjetividad que te dejes de considerar un individuo aislado como la modernidad ha exigido de nosotras para que integres en tu propia subjetividad la relación con las otras y por ese lado hay creatividad también además de que se crean nuevas experiencias y entre estas nuevas experiencias el tema de los cuidados tú de alguna manera lo estás tocando directamente se crean pequeños colectivos de artistas y no sólo de artistas donde lo que se procura es desde la alimentación es decir apoyar a las compañeras apoyarlas en el cuidado de los niños para que se pueda estas mujeres del colectivo dedicarse a las tareas artísticas a las que quieren dedicarse y como esto está dicho de una manera muy general quizá muy poco específica pero sin duda los ejemplos son muchísimos y cada vez hay más ahora lo que queríamos era pensar en todos estos saberes de los cuidados para ayudarnos también en el caso particular de la pandemia y ahora sí les dejo la palabra a mis compañeras si quieren contestar Erika, Emma pues yo sí no tengo un ejemplo específico en este momento digo me parece importante también como rescatar esto que invención técnica no refiere solamente a la producción de objetos y en el caso de los objetos del arte del ámbito del arte sea lo que esto sea no refiere tampoco a la producción solo de objetos artísticos sino más bien sí como a esta liga entre entre las relaciones personales y las relaciones de producción y pienso más bien como en esta tendencia cada vez más entre entre mujeres por ejemplo de hacer talleres círculo de lecturas lecturas y reconocimiento de otras mujeres como de ampliar digamos como los los márgenes de visibilidad de aquellas que también producen la manera en la que lo hacen la digamos como el la atención sobre sí los cuidados sobre el hogar sobre la vida doméstica sobre la irrupción de las relaciones amorosas por ejemplo ese tipo de cosas y creo que ahí digamos como el tema de la invención es potente para pensar cómo se producen esas alianzas no solamente por el el hacer cuentos o el hacer determinadas determinadas obras sino por la manera en la que en la que se relacionan digamos como estos cuerpos particulares pues no podemos decir mujeres pero podemos decir también otras alianzas no sé si erica quisiera como poner algún ejemplo concreto porque yo luego no yo sí tengo uno pero a lo mejor se toma un poco de tiempo y no sé cómo cómo andemos de tiempo adelante erica tenemos todavía una hora bueno sí una cuestión general que creo que dijeron Ana María y las dos Ana Marías lo dijeron muy concretamente las tecnologías siempre sí siempre implican la repetición de determinadas prácticas pero siempre dan lugar también a la invención si le quieren decir creación creación a mí me gusta más invención producción potencia de lo nuevo y lo nuevo son pueden ser no siempre pero pueden ser relaciones menos injustas entonces las tecnologías siempre involucran esta dimensión vamos a decir además de la repetición que nunca es repetición de exactamente lo mismo se trata de prácticas y como prácticas pues siempre son singulares y situadas específicamente en un contexto determinado si quieren cada vez se reinventan cada vez que se practican bueno eso en primer lugar en segundo a ver el ejemplo tuvimos la la oportunidad de trabajar con la asamblea de los pueblos barrios colonias pedregales de Coyoacán se trata de una asamblea permanente que tiene mucho tiempo trabajando y que tiene mucho tiempo trabajando colectivamente y que ha creado una forma de resistir en primer lugar al despojo del agua por parte de una constructora que se llama Quirocasa resulta que la constructora empezó a construir los cimientos de una serie de torres altas y cuando empezaron a construir estas torres apareció el manto freático apareció un manantial y aparecieron unos patos y la constructora decidió tirar al drenaje el agua potable que además era el agua que suministraba a todas las comunidades de ahí pero también a la UNAM por ejemplo es un manto creático muy extenso entonces ellas y ellos han estado trabajando mucho tiempo para evitar la construcción pero en el mismo momento en que han estado trabajando en los mismos momentos han creado la asamblea como asamblea permanente y la asamblea es una forma de organización comunitaria además de ser una forma de resistencia al capitalismo básicamente al despojo del agua y parte de las actividades de la asamblea muy importantes y muy singulares es el trabajo que ellos hacen y que ellas hacen con los niños o sea en los momentos en que están trabajando y la asamblea es permanente no solo en el sentido en que lleva muchos años sino en el sentido en que realmente organiza las relaciones de la gente de los pueblos barrios colonias entonces cuidan colectivamente a los niños y niñas y además hacen actividades para ellas y para ellos específicamente y algunas de estas actividades son actividades artísticas talleres de música por ejemplo talleres de plástica también colectivos y comunitarios y lo interesante entre otras cosas es que hay una escucha del modo de vivir de las niñas y de los niños en estas actividades que toma la asamblea para su trabajo político después entonces si ellas y las niñas dicen bueno vamos a tocar bien fuerte para que nos escuchen manantial esto de lo que habla es de una manera muy distinta de mirar el agua del manantial y sus patos por ejemplo había unos dibujos desde el punto de vista del pato y no desde el punto de vista de la gente que mira el manantial por ejemplo y el vocabulario y el modo de entender este cuidado del agua en este caso específico de las niñas y de los niños es parte del vocabulario político de la asamblea en defensa del agua ¿no? lo mismo tiene lugar en la música que en el dibujo y que en estos talleres son trabajos colectivos pero que hablan de otra manera de establecer relaciones entonces a mí este ejemplo me gusta mucho y me parece muy muy elocuente ¿no? gracias gracias Erika está pidiendo también la palabra Dora Romero ¿estás en el Zoom Dora? sí sí gracias sí bueno muchas gracias por la invitación por la organización de este de este conversatorio seminario en diferentes ocasiones le he comentado a Lourdes como la necesidad que por ejemplo actualmente se tiene en la facultad de economía para pensar de otra manera la discusión sobre género porque efectivamente es común tratarlo como una ideología pero también ahí un poco no se entiende ni la política ni la crítica ni la perspectiva y se tienen otros marcos conceptuales que desde mi punto de vista enfocan un lenguaje están enfocados a un lenguaje que prioriza el análisis de las fuerzas productivas técnicas ¿no? hablando desde la perspectiva de la crítica de la economía política tendríamos que que se prioriza la crítica a partir de este enfoque siendo que en la crítica de la economía política también existe otro concepto muy interesante que es el de las fuerzas productivas procreativas entonces a mí me parece que justo este estos esfuerzos por superar el individualismo que implica este momento que estamos viviendo el enlace de seminarios es muy importante ahí en economía pues ha desaparecido uno que era el que discutía este estos conceptos como que pueden estar muy emparentados con con lo que se está trabajando en el seminario de alteridad en el otro seminario que mencionaron solamente quisiera digamos por por aludir a algunos conceptos que el concepto de valor de uso de reproducción social natural que plantea Bolívar Echeverría pues puede como enriquecer o ser un puente de comunicación justo con esta con con todo este grupo académico que hay en la facultad de economía y que en particular podría pues darle una perspectiva que generalmente se descuida que no se ve ¿no? Entonces pues simplemente decir eso que también el asunto de la tecnología desde el punto de vista de la crítica de la economía política también puede dar para ver una historia crítica de la tecnología y qué elementos serían los que habría que ver en esa historia crítica de la tecnología pues sería justamente que cómo ponen en el centro a la vida o qué papel está jugando la escasez ya sea creada o artificial entonces me parece muy importante el trabajo que están realizando y también como alguien decía ¿no? que las colectivas que el movimiento feminista se nutriría mucho como de valorar en el sentido cualitativo de otra forma como como toda esta esta lucha ¿no? porque solamente se ve como algunas dimensiones y quizás justo estas dimensiones que se están tratando en el seminario y otras que podemos ir profundizando pues podrían ayudar a a a sumar esfuerzos entonces por eso para mí pues sí resulta muy importante ¿no? porque justo la perspectiva comunitaria que va contra la perspectiva del valor o bueno no que va contra la perspectiva del valor sino que simplemente es la perspectiva que ahorita nos está salvando o nos puede salvar y finalmente ya para no extenderme tanto esto del concepto de vida buena me gustaría como saber un poquito más de ello y su diferencia con la calidad de vida con el concepto de calidad de vida y con la cuestión del sistema de necesidades y ese tipo de cosas ¿no? que me imagino que sí conocen Agnes Heller y todos estos teóricos que hablan de estos temas correlativos pues yo agradecería muchísimo la claridad y la profundidad con la que se discute en este en estos seminarios y pues pues una invitación a ver si si en algún momento podemos enlazar también otros otras discusiones gracias gracias Dora no sé quieres intervenir Ana María o Francisco o Erika quien quiere tomar la palabra primero ¿por qué no Francisco? ¿no? ¿explicas lo de Buena Vida Francisco? Pues intento ¿no? digamos para elaborar una de las líneas que que digamos que yo y digamos el seminario ha trabajado ¿no? yo mencioné ahí a Hannah Arendt ¿no? en el texto pero también Judith Butler una digamos una teórica ¿no? lo ha utilizado actualmente ha tratado de renovarlo ¿no? y ha hecho una pregunta como ¿cuál es el concepto de de buena vida ¿no? para en términos de de en términos de feminismo digamos o de lucha de las mujeres me parece muy relevante la discusión no voy a meterme por ahí pero digamos para hacer un poco de historia ¿no? para tratar de plantear de dónde viene la cuestión digamos habría que normalmente se toma de Grecia ahí lo toma Hannah Arendt Judith Butler está tomando esa discusión y se entiende ahora se se discute de otras maneras ¿no? con el buen vivir y ciertas luchas de comunidades la dignidad ¿no? a veces se relaciona con estas cuestiones y cambian el sentido ¿no? y se vuelve muy muy rica la discusión y también permite valorar ciertas ciertas luchas particulares pero digamos la caracterización que normalmente se hace de buena vida ¿no? tiene que ver con una distinción griega ¿no? que muchos teóricos como Ranciere ¿no? de realidad mismo ¿no? teóricos que están tratando de pensar esto lo traen a cuenta para distinguir ¿no? digamos esto la vida buena de la supervivencia ¿no? que es una distinción viejísima una cosa es digamos las actividades que tienen que ver con el mantenimiento de la vida y otras cosas digamos son aquellas actividades que permiten a la colectividad y a los individuos en sí mismos tener una vida buena pero ¿cómo caracteriza esta vida buena? digamos normalmente es el espacio ya sea de lo cultural o de la política ¿vale? normalmente es así y normalmente ¿quién en estas caracterizaciones quien discute quien puede entrar a la discusión de la vida buena son aquellas personas en Grecia en Roma quien tenían ocio ¿vale? que no estaban dedicadas al trabajo de reproducción de la vida entonces había un espacio ¿no? Hannah Arendt ha tratado de mantenerlo no solamente ella ¿no? otros teóricos ¿no? como Jean-Pierre Bernand ¿vale? hay un espacio ¿no? de donde los individuos pueden librarse del trabajo cotidiano ¿no? de digamos el trabajo que implica estar cuidando a los otros o estar cuidando la casa o estar viendo que comes ¿no? para dedicarse a hacer política y este tipo de actividades tiene que ver con de nuevo conformar el sentido de la actividad por ejemplo en Grecia es quien participaba en las discusiones públicas quien participaba en decidir el rumbo de de una guerra ¿no? o del cuerpo político en general o incluso donde se construyó una escuela o sea estas decisiones no tienen que ver solamente con reproducir la vida según en este esquema ¿vale? normalmente tiene que ver de nuevo con por ejemplo el espacio de la cultura ¿no? que supuestamente son un espacio que no implica la reproducción ¿vale? esto también está atravesado por la distinción entre trabajo productivo e improductivo ¿vale? está en toda toda nuestra historia ¿vale? está atravesado también por esta distinción que está en o el trabajo intelectual o el trabajo manual ¿vale? hay diferencias sobre esto pero está basado en esto ¿vale? actualmente se retoma la discusión un poco para reformularla ¿vale? y para un poco lo deseamos ¿no? Ana María lo volvió a repetir para que este tipo de acciones que se hacen cotidianamente tengan un valor político ¿vale? los movimientos de mujeres los movimientos políticos las luchas de mujeres han hecho hincapié en esto y esto a mí me parece valioso porque modifica esa distinción y trata de mostrar que en la reproducción de la vida también hay política ¿vale? ahí hay una separación pero no sé qué más podría decir yo ¿no? digo si quieren añadir otra cosa Ana María Erika ¿no? Sosis Francisco sí nada más tú mencionabas antes de dedicarte a esta especie de genealogía del pensamiento occidental mencionabas un pensamiento otro distinto al occidental y en efecto la idea de buen vivir también es una idea de comunidades indígenas latinoamericanas que desde hace mucho tiempo y en el y en este esfuerzo no sólo por rescatar sino actualizar el pensamiento de sus antepasados es decir sus tradiciones y sus distintas herencias han retomado esta vieja noción de buen vivir y lo encontramos en comunidades de toda América Latina lo encontramos esta idea en el pueblo aymara o sea en la lengua aymara también en otras en otras lenguas de los andes pero también lo encontramos en México en México hay toda una una colectividad de pensamiento maya extendida por el sur y por el sureste y en esta en esta colectividad hay un hay un tema hay un concepto si prefieren ustedes incluso se trata de una metáfora que es el chulel el chulel es una fuerza de vida es una fuerza de vida no sólo que mantiene de la misma manera lo viviente sino que lo enriquece de la misma manera que si tú plantas una semilla esa semilla se va a transformar en un árbol singular en un árbol único distinto a los demás aunque al mismo tiempo emparentado con cualquier otro árbol y es esta diferencia que es una diferencia de cualidad para seguir con lo que decía Francisco lo que interviene en la palabra de buen vivir o de vivir bien siempre se trata de vivir mejor a como se ha vivido y no en el sentido de poseer más objetos o sea no es una cuestión ni económica no es una cuestión ni siquiera de necesidades básicas o necesidades que van por encima de lo básico es una cuestión de modificar el mundo en el que se vive y por mundo se entiende también las relaciones con todo lo viviente incluso con aquellos aspectos que la tradición occidental no por ser laica no ha encontrado como espacios de vida como puede ser entre el agua a lo que hacía referencia a Érica o los bosques o las selvas o los desiertos para el pensamiento maya todas estas opciones diríamos ecológicas son formas de vida y todos tienen esta fuerza de vida el chulel para los muy occidentalizados la traducen o traducen el chulel como una fuerza sagrada es una fuerza espiritual pero también es una fuerza material es una fuerza que está en los cuerpos y que en los cuerpos humanos y animales vive en el corazón está alojada en el corazón y de ella depende este buen vivir y todo buen vivir implica una relación con los otros vivientes relación que existe pero se puede empobrecer entonces el buen vivir tiene que ver con formas de asociación con los otros un común con los otros un estar juntos interesante que curiosamente no está del todo presente en la tradición occidental que desde los griegos en adelante se ha derivado mucho hacia un horizonte individual por ejemplo de la figura individual o hacia un horizonte donde la distinción entre lo humano y lo animal es un punto de partida por lo tanto todo tipo de reproducción similar a la de la vida animal se considera inferior a otro tipo de manera de vivir la vida a partir de la cultura de la filosofía del saber y de la política que cree esta misma tradición o parte de esta tradición que es lo que nos hace diferenciarnos de los animales en el caso del chulelo del pensamiento maya lo interesante es que no somos tan diferentes de otros vivientes y que la solidaridad atraviesa esas diferencias pero sobre todo las pone en cuestión pone en cuestión este tipo de antagonismos porque hay más que quieren participar hablando y le tenemos que reservar un lugar a Merichel que está interesada en preguntarnos sobre estos cuidados justamente en este espacio donde dice ella que estos cuidados tendrían que entrar en el derecho a que el Estado también pudiera negociar otra forma de cuidar los cuerpos pues que les parece quieres participar Merichel aquí en el Zoom hola pues mi pregunta tiene que ver con buenas tardes buenos días soy abogada y activista y lo que hemos visto mucho desde el activismo que hacemos es que el derecho no bastó y no ha bastado para por lo menos proteger la vida de las mujeres entonces preguntándonos escuchándoles a ustedes me pregunto qué parte de esto pudiéramos nosotras en la práctica filtrar hacia el derecho y cómo sería porque entendemos que muchas de estas pues como tecnologías se guardan en la memoria y bueno sabemos que del derecho indígena pues sí se practica así sí podría ser posible pero en este caso que tenemos el derecho escrito cómo podríamos generar estos mecanismos cómo pudieran funcionar para a que no nada más se queden por ejemplo estas reflexiones y ustedes saben que siempre me quejo de esto en el centro de México porque acá en el norte por ejemplo pues sí tenemos muchas por ejemplo sí hablando tecnologías más en el sentido coloquial de que tenemos la frontera y que muchas de estas no se aprovechan y los modos de lucha de algunas organizaciones de Estados Unidos por ejemplo de Black Lives Matter que hemos hecho estrategias de follow the money estar buscando de dónde vienen financiamientos de iglesias donde se violan mujeres y niñas todo esto que yo creo que podríamos empatar y ahora sí también llevarlo hacia el derecho pero bueno esa es mi pregunta ustedes saben que no soy filósofa me hago bolas pero bueno ahí está gracias a todas pues no sé quién quiere intervenir siguiendo con el tema de vida buena o de una vida digna de ser vivida que pensé que desde ahí podemos utilizar de una manera subversiva el discurso de los derechos humanos porque estos vocabularios que estamos trabajando entre seminarios nos pueden ayudar para argumentar argumentar de una manera estratégica entonces siguiendo con el término de buen vivir de una vida digna de ser vivida creo que el principio de dignidad que puede ser un significante vacío nos puede ayudar a argumentar hasta en lo jurídico en la ley en litigio estratégico o en la demanda por políticas públicas pero bueno creo que es un tema que todavía da mucho para pensarlo y para poder dialogar con el activismo de género con el ámbito de lo jurídico en el ámbito de lo político no sé Erika Ana María Francisco si alguien más quiere contestar a Merichel sí muy breve este o sea comparto la la preocupación por de Merichel por por cómo podemos incluir ciertas formas colectivas de invención en otros ámbitos más allá del ámbito comunitario que tiene sus propios mecanismos y cierta efectividad tecnológica justamente en función de su fuerza colectiva o sea su fuerza comunitaria en el caso del derecho nuestro principal problema incluido los derechos humanos y en este sentido Lourdes estará de acuerdo funcionan a través de una estructura que parte de un sujeto de los derechos que siempre individual aparte de ser un sujeto pensado falogocéntricamente androcéntricamente es un sujeto que siempre es propietario de sí pero también propietario de 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 los recursos y por lo tanto es una figura de capitalista moderno diríamos ¿no? entonces poder modificar ese ese fundamento o esa base del derecho resulta complicado desde un tipo de práctica de la justicia que sería comunitario o colectivo pero creo que hay un ejemplo interesante no más que un ejemplo que hay una o que podemos pensar en propuestas interesantes no en lo que se llegue es decir no en el producto si quieren ustedes de las luchas por integrar al derecho una noción por ejemplo la de dignidad y hacerlo en función de los derechos humanos o tal o cual término sino que la manera como se luche y Lourdes hablaba hace un momento de este tipo de propuesta de litigio estratégico esa es la manera como tú conduces el litigio estratégico que esa manera de conducirlo si puede ser comunitaria si puede implicar apoyos ayudas y cuidados a estos colectivos que se dedican a hacer este tipo de planteamientos al derecho lo importante es que esto se puede modificar no de arriba hacia abajo no introducir al derecho para que esto se modifique por ejemplo en el aspecto legislativo en la constitución o en otras formas de procedimiento claramente jurídicos sino en las maneras como la agencia de los cuerpos quede claramente establecida como una agencia colectiva es decir formas de quehacer colectivo del trabajo como se ayudan estos colectivos para poder plantear por ejemplo un litigio estratégico lo importante no es ganar el litigio sino el aspecto digamos formal colectivo de la manera como se conforma el grupo es decir sin liderazgos sin vanguardia del saber o del especialista sino de una manera colectiva entonces esa sería la primera manera de ingresar y creo y Merichel tú estarás de acuerdo que tú misma te comportas de esta manera en los colectivos en los cuales participas como activista de una manera solidaria de una manera horizontal contra formas de ejercicio autoritario del saber de la especialidad y formas de relación con las otras y los otros y creo que esto ya está impregnando las luchas por garantizar desde el derecho el usufructo de derechos reproductivos en el caso del aborto por ejemplo hay muchos grupos de activistas y muchos grupos de comunidades que se están apoyando de esta manera de una manera que le podríamos llamar producto de la tecnología o de una política de cuidados más allá de que los resultados sean efectivos o no lo importante es cómo vamos modificando el quehacer cotidiano de apoyo de unas con las otras para poder ejercer la toma de la palabra en asuntos políticos y en asuntos jurídicos y creo que por ahí ya se está haciendo no estaríamos a la espera de sí gracias que serían políticas de cuidado políticas de acompañamiento parte de lo que mencionábamos al inicio bueno voy a leer que ahorita que mencionaste el ámbito de la salud reproductiva hay una a través de facebook hay una pregunta de daniela padilla que dice va dirigido a la maría martínez de la escalera y dice este a partir de esta distinción que plantea acerca de los trabajos de cuidado remunerados y no remunerados qué opinión le merece el trabajo que realizan las parteras urbanas con ideología feminista que buscan cuidar los cuerpos gestantes a través de sus conocimientos certificados y técnicas que y que a la vez cobran por tal servicio cuál sería tu comentario Ana María cuando yo planteé al principio de mi intervención la necesidad de distinguir no era oponer ni desacreditar una cosa por otra y permíteme explicarlo justo en el ejemplo que tú estás proponiendo no se trata de valorizar o de desvalorizar a grupos de mujeres que para ayudar a las otras exija la remuneración de su trabajo vivimos en un esquema capitalista sin duda y aquí el tema es también defender que cierto tipo de trabajos sean remunerados dentro del marco jurídico de la manera más justa posible y esto en el entendido de que dentro de este marco jurídico no es la justicia la que se puede exigir puesto que la exigencia se da también más allá del derecho se da en estas opciones colectivas o comunitarias solidarias donde nos agenciamos los cambios y las invenciones que queremos en materia de experiencias de lo humano sin necesidad de que el Estado las provea en el momento que el Estado provee lo hará de cierta manera por ejemplo en el caso de la remuneración de estas parteras y mujeres que ayudan desde otro tipo de saber a las parturientas y al nacimiento de los bebés se trataría de que mediante un salario o un estipendio económico determinado se valorice de alguna manera de decir se visibilice por una parte y se acepte que se trata de un trabajo calificado que se trata de un trabajo además necesario sin embargo es un trabajo que sigue viviendo dentro del régimen de producción capitalista donde el salario en esta relación de oposición con el capital estructuran este tipo de modo de producción pero frente a este tipo de trabajo de apoyo urbano de estas mujeres que tú comentas hay un trabajo que se ejerce en otras comunidades donde la remuneración no es a través del salario no es por ejemplo a través del dinero sino que se le puede dar una gallinita se le puede dar algún producto de la milpa para ayudar a estas mujeres a seguir viviendo y se les entrega y se les entrega más bien como un presente como una manera digamos solemne de acompañar este trabajo y hacerlo notorio y enfatizar que es un trabajo necesario para la comunidad pero que no amerita un salario en el momento que nos enfrentamos a la idea de salario estamos en otro ámbito económico estamos en el ámbito económico moderno del capitalismo donde se depende además de un núcleo de leyes de leyes sobre el trabajo por ejemplo que en lugar de que están reconociendo el trabajo no remunerado insisten en igualar trabajo no remunerado con un trabajo que tiene necesariamente que para ser reconocido pasar a través del salario yo creo por el contrario y también hay ejemplos en los textos de Federici que renunciamos a la lucha anticapitalista en el momento que solamente exigimos que el trabajo de cuidado sea un trabajo remunerado no digo que no se haga porque la gente tiene que sobrevivir de alguna manera en estos momentos pero al mismo tiempo insistir que el trabajo de cuidado sea también un trabajo vernáculo que no respete los lineamientos jurídicos y económicos de la modernidad capitalista entonces no sería echarles la culpa a ese tipo de mujeres que están colaborando con otras mujeres por exigir remuneración podríamos interpretar que la manera de cuidarse unas a otras que la manera que las mujeres que están teniendo hijos las parturientas puedan apoyar también a estas mujeres que las asisten en el parto y en los primeros meses de vida de los bebés y que el apoyo sea a través del ejercicio de cuidados que puede implicar el intercambio de alimentos el intercambio de cierto tipo de tiempos vitales es decir apoyarlas en cuanto también se les se las apoye dándoles tiempo de vida es decir apoyándolas cuidándolas también a ellas cuidando su forma de trabajo apoyándolas de otra manera y no únicamente desde el salario pero esta distinción me parece importante sobre todo desde el feminismo anticapitalista que hay que insistir que un paso podría ser exigir remuneración y una remuneración digna a los trabajos de cuidados pero no quedarse ahí el paso tiene que ser volver a pensar con cuidado qué sería un trabajo vernáculo de cuidados un trabajo sin especialistas donde esta sabiduría se pudiera compartir de otra manera y no fuera propiedad exclusiva de especialistas Gracias Ana María y bueno creo que un trabajo de resistencia en este tema también ha sido el que hay políticas públicas para apoyar a estas políticas donde intervienen parteras con un como dice Ana María con un salario digno o sea yo también lo vería como un logro de la resistencia de los movimientos feministas para que esos saberes otros saberes de cuidado del embarazo parto puerperio crianza etcétera entren en este flujo de política pública no este pero bueno lo podemos analizar más a fondo para discutirlo igual en otra ocasión y aquí también en el chat hay otra pregunta que hace Mía García Villalpando que dice ¿por qué hablar de solidaridad de tecnologías solidarias sino de tecnologías de la sororidad? No sé quién quiere contestar Contesto rápidamente pero pero luego cierro mi micrófono para que alguien pueda culminar o tejer otras ideas al respecto la solidaridad abarca muchas muchas formas de de ejercicio de lo común y en este ejercicio de lo común implicaría también otras formas de amistad no únicamente la amistad entre las hermanas sino otras formas de amistad incluyendo por ejemplo no sólo la amistad con hombres sino la amistad con otros vivientes y con otros colectivos de vivientes por llamarle de alguna manera si reducimos esto al tema de la sororidad tendríamos que volver a plantear cómo la la sororidad a diferencia de la fraternidad androcéntrica no tendría que ser excluyente en principio me parece que hablar de solidaridad implica diversas maneras de hacerlo donde la sororidad podría ser una de ellas la fraternidad podría ser otra en la medida que corrigiera su camino excluyente y sobre todo abrir a los vivientes este ejercicio de solidaridad por ejemplo trabajar para que un monte no sea explotado me refiero no tanto al monte sino a las a las especies vegetales que en él viven intentar cuidarlo para regenerar este monte en lugar de darlo por perdido y entregarlo a la explotación salvaje capitalista me parece que ese ejercicio es un ejercicio solidario y no necesariamente sororario o sea no se da entre mujeres sino también con otros vivientes claro es una cuestión también de que decidamos que en un momento dado sororidad implique también otras formas vivientes y no únicamente a las mujeres quien más quiere completar yo podría agregar algo pequeño si creo que más bien desde la pregunta de las tecnologías a mí me interesaría saber o pensar más bien la relación entre sororidad y tecnología si es que sororidad no es una tecnología misma que ha sido desarrollada para desarticular la manera en que ha sido o que el patriarcado determina la manera en que las mujeres se pueden relacionar entonces podríamos decir que de alguna manera no sería solamente como una subordinación a una cierta forma de hacer una cierta forma de la solidaridad sino más bien como que se ha desarrollado en sí misma como una tecnología para la relación entre las mujeres claro otra vez habría que abrir la pregunta de que en qué sentido operaría esta tecnología no como las especificidades de que serían entonces la sororidad en términos de tecnología pero lo que me parece que en primer lugar está haciendo es como rearticular si las formas dadas en las que se supone que bajo los términos patriarcales las mujeres podrían relacionarse entonces no sé si en esos términos se podría plantear que sororidad ha sido precisamente desarrollada como una de las tecnologías del feminismo déjame agregar algo porque Merichel lo ha compartido y comparto esta preocupación de Merichel que es la siguiente que en nuestro país al menos el término sororidad como en muchos otros casos de conceptos o de categorías estas han sido apropiadas por algunos grupos la noción de sororidad ha sido apropiada por ciertos grupos feministas que están a la casa y captura de dineros tanto del extranjero como del estado para poder desarrollar sus propuestas feministas pero estamos hablando de grupos que manejan mucho poder no solo poder económico sino también poder frente a las jóvenes mujeres que se están integrando a las filas de la crítica feminista y el problema que ellas levantan como bandera la sororidad en un acercamiento muy específico a lo que estos grupos proponen pero sobre todo hacen vemos que se conducen de una manera completamente opuesta a los ejercicios de una amistad entre mujeres y que más bien se atacan entre grupos de feministas puesto que la apuesta son estos dineros que les van a permitir a ellas sobrevivir como como grupo y ya no es una mera sobrevivencia mínima sino que implica un número es decir implica cantidades de dinero muy importantes en este sentido a veces conviene poner en cuestión la noción abstracta de sororidad y pensar hacer un análisis tanto semántico de los distintos significados de la noción pero sobre todo de sus usos pragmáticos en qué situaciones se ejerce este derecho a la sororidad cuando lo que vemos es la realización de prácticas donde el enemigo son los otros grupos de feministas y esto es grave y es algo que hay que tomar muy en serio en el movimiento feminista contemporáneo en México de manera particular creo que si puedo agregar algo más a eso que estoy de acuerdo en que hay apropiación de los términos pero sería el mismo caso para el término de solidaridad es decir como trataba de decir al principio en mi texto ha sido apropiado también por el discurso neoliberal ha sido apropiado también por el discurso del Estado entonces claro en las instancias particulares en las que se hace uso de los conceptos estoy de acuerdo que siempre terminan atendiendo a fines otros que aquellos que digamos en primer lugar la práctica esperaba obtener entonces estoy de acuerdo en que no habría que abstraer la noción del uso que ciertos grupos han hecho no solo de la noción sino de la práctica misma pero que eso que esas serían las formas en que esos grupos hacen uso de una cierta práctica y que eso no significa que la práctica ya de suyo no sea útil para la acción política ¿no? Sí Justamente son los usos políticos de la terminología aquellos que necesariamente se tienen que tomar en cuenta cuando nos enfrentamos a estas a estas nociones porque han surgido también de ejercicios de apropiación por parte de grupos o por parte de tradiciones o por parte de herencias tanto teóricas como políticas y entonces el lenguaje es tan amplio que nos permite en un momento dado poner en cuestión algunas de estas nociones a partir de sus usos y sobre todo cuando los usos han sido de esta naturaleza excluyente sin duda el lenguaje no vive en una diríamos en las nubes es decir en un espacio más allá del espacio de intercambios humanos y que por lo tanto también esta instancia pragmática de los usos pero sobre todo de los ejercicios de apropiación porque pensemos también y ya que Ana María lo dijo hace un momento la manera como te apropias también de ciertas nociones implica ejercicios tecnológicos de apropiación es decir las apropiaciones son siempre tecnológicas y hablaríamos también de tecnologías de la apropiación y no sólo de un vocablo sino de un vocabulario completo porque eso además facilita que tanto en el mundo de la política como en el mundo de la academia algunos grupos se posicionen sobre otros ejerciendo técnicamente y tecnológicamente este derecho a la palabra entonces son temas complejos sin duda son temas siempre situados pero que habría que tener presentes y no sólo con la palabra sororidad sino con de hecho con todos los conceptos que hemos manejado en la sesión de hoy y supongo que estaríamos de acuerdo en general perdón Lourdes creo que faltaban algunas algunas preguntas ¿no? gente que quería participar me parece que se nos olvidaron algunas personas no sé si tú las tengas a la mano ¿les das la palabra Ana María? es que no estoy viendo bien el chat tengo unas acá en el Facebook me preocupa que yo hablé de lo de Merichel tú le dices la palabra y creo que aquí está no sé si el caso que plantea Dora lo habíamos manejado o no pone un ejemplo dice ingresamos una queja colectiva varias estudiantes y varias colectivas pero no sabemos cómo podrá considerar nuestra queja como tal la CNDH porque parece que sólo juntan los casos y los quieren tratar individualmente y justo pensamos que la estrategia colectiva debería ser diferente sin duda qué acompañamientos podrían tener las quejas colectivas ahí la sin duda la lucha es no dividir no permitir que las dividan sino seguir insistiendo en conformar una especie de frente común para presentar quejas que nunca se deje a ninguna fuera el problema es que en la práctica esto cuesta trabajo porque hay grupos que prefieren ser ellas primero y que le cedan la palabra y eso tiene que ver con la práctica política más estatal es decir más dentro del esquema vertical del estado la gente que tiene amistad con gente de la CNDH y que son las primeras que son escuchadas con exclusión de otros grupos y otros colectivos que justamente por ser más colectivas y defender estas relaciones entre ellas son las que quedan excluidas por estos mismos grupos feministas y es algo que hay que seguir reclamando y seguir evidenciando y visibilizando que no solo hay pluralidad en el feminismo si fuera un asunto de pluralidad de opiniones no habría problema de hecho se trataría de crear debate y debates colectivos para tratar esos temas el problema es que hay relaciones de poder en esos grupos y esto siempre es algo que tenemos que tener presente nunca separarlo de las discusiones teóricas que estamos teórico prácticas que estamos intentando procurar y esto en lo que se refiere a Dora que comunicó hace un instante esto no sé si está dejando alguien fuera hasta aquí me quedé Elizabeth Ávila que también sostiene como Merichel que el pensamiento del derecho en general es unidireccional y misógino y nos cuesta mucho el cambio de paradigma sin duda es un interés continuamente y no sé si en Facebook tienes alguna otra intervención si María Esther Peña Carmona dice que si podíamos compartir la bibliografía que se mencionó tanto en el seminario de tecnologías filosóficas como el de alteridad y exclusiones no sé si alguien quiere tomar la palabra Erika o lo ponemos en el chat ¿qué proponen? Ahorita mismo yo pongo en el chat me referí a un par de textos nada más y si si quieren en el seminario de tecnologías filosóficas también puede poner específicamente los de Simondón que citaron puedo sugerir que no sea en el chat porque el chat creo que lo perdemos en el momento que se apaga no podría ser en el Facebook del Museo de la Mujer ah sin lugar a dudas mejor ¿no? Sosis y Erika si ustedes pueden compartirlo que sea en el Facebook porque en cuanto acabemos nos vamos a quedar sin el chat y es bueno que ellas puedan recurrir al Face y no inmediatamente ¿no? y además ahí tengan es una contribución más que se hace junto con el debate ¿no? dar esta bibliografía entonces podemos hacer eso si les parece compartirlas en el Face Lourdes ¿alguna otra pregunta o intervención? Este un compañero del seminario Valfer Navarrete dice ¿existirá alguna relación entre las tecnologías del cuidado repetibles tradicionalmente al mismo tiempo en que únicas y el trabajo tecnológico tradicional del artesano y sus producciones? ¿podrías volver a leerlo? Sí dice que si existe alguna relación entre las tecnologías del cuidado él habla repetitivas tradicionales al mismo tiempo que únicas esa transmisión de los saberes del que hablamos y él lo contrapone con el trabajo tecnológico tradicional y pone como ejemplo de los artesanos ese trabajo a mi entender a ver no lo había entendido yo la primera vez según veo no habría por qué oponerlo podemos encontrar diferencias es decir hay espacio temporalidades para los cuidados igual que hay espacio temporalidades en el caso del trabajo artesanal pero sin duda si nos acercamos a algunas comunidades sobre todo agrarias comunidades del campo nos vamos a dar cuenta que el trabajo artesanal incluso el trabajo espiritual el trabajo que se hace procurando algunos elementos que se van a integrar a los rituales a las danzas y a las festividades colectivas está arropado y protegido por el trabajo de los cuidados no podríamos pensar que un artesano está trabajando una máscara sin suponer que ese artesano se le ha dado cuidados de todo tipo empezando por los cuidados en la alimentación quizá en el tejido de sus ropas en el cuidado también que se le da para que él pueda dedicarse al trabajo artesanal de elaboración de la máscara en lugar de estar trabajando en el campo en ese momento ya sea en la siembra en la recolección o en otro tipo de trabajos dirigidos al cuidado de animales dentro de la vida cotidiana creo que aunque uno de manera muy abstracta y un poco forzada separa o abstrae el trabajo de cuidados de otras formas de ejercicio lo que encontramos es una un tejido una relación una articulación entre ellos pero encontramos algo más encontramos elementos significantes comunes por ejemplo el trabajo artesanal tiene en buena medida hay una parte de ese trabajo artesanal que no busca la remuneración pero si busca el reconocimiento aunque ahora para poder sobrevivir y dado el empobrecimiento del campo por ejemplo entonces también los artesanos tienen que dedicar su trabajo al mercado y por lo tanto están exigiendo el pago de sus productos y no únicamente que se intercambien su producto con otro tipo de objetos para la sobrevivencia por ejemplo objetos alimenticios otro tipo de productos del campo pero eso porque sin duda hay que reconocer que desde hace mucho tiempo nuestra normalidad es una normalidad en crisis y que por lo tanto este tipo de trabajo artesanal que esperaríamos que fuera vernáculo necesariamente cede a la fuerza del mercado capitalista y a la supervivencia misma y al hambre incluso pero muchos de estos elementos también están presentes quizá no la cuestión de lo remunerado como acabo de mencionar sino la cuestión de cómo se transmite este saber el saber de los cuidados es un cuidado colectivo tú aprendes a cuidar bebés viendo cómo se cuidan bebés tú aprendes cómo cuidar un parto viendo cómo se cuidan otros partos antes que tú así se aprende no sólo se aprende en la experiencia se aprende en una relación con las otras mayores que tú que han ejercido estas experiencias de una manera muy particular y lo mismo sucede en el caso del trabajo artesanal que también ese saber artesanal ese saber que se recibe como herencia y como parte de la tradición se aprende de los que saben pero no a partir de una escuela es decir no hay escuelas de artesanía y el hecho de que en un momento ya para regresar a un tema y con esto acabar que fue importante en el terreno de la estética en el terreno del arte contemporáneo desde hace mucho tiempo como ustedes saben el arte se aprendía en los talleres se aprendía con los maestros y se aprendía en una relación muy peculiar con el que sabía sin embargo con con el desarrollo de la modernidad ahora esas especialidades son acaparadas son apropiadas por la forma escuela por la forma escolar por los estudios superiores y ahora los artistas tienen que salir con licenciatura o con maestría o con doctorado de estas escuelas habiéndose perdido esa relación con la transmisión del saber que implica una transmisión absolutamente personal también del saber al mismo tiempo que colectiva el artesano también deja su marca personal su marca biográfica en eso que produce y en eso que comunica al otro que se ha vuelto su aprendiz y yo creo que lo mismo sucede con el trabajo de los cuidados hay este tipo de relación de transmisión del saber que no está presente en otros ámbitos gracias a lo mejor ahorita vale la pena recordarles que el tema del próximo mes del tercer sábado de agosto será feminismos tecnológicos principalmente a cargo de nuestras colegas del seminario tecnologías filosóficas y bueno hay otra pregunta también aquí en el chat ya en estos últimos minutos que nos quedan de Leonora Villegas que dice soy docente de educación media superior viví la desigualdad al tener alumnos y alumnas fuera del trabajo en línea cómo podrían las tecnologías evitar esto en relación a lo que hemos estado conversando el día de hoy cómo también ver las tecnologías desde esa manera que cruzan las desigualdades la precariedad sobre todo en el ámbito de la docencia virtual mientras se van preparando las compañeras para contestar ahí yo creo que las las tecnologías solidarias implicarían o sea la marcha la puesta en marcha de estas tecnologías solidarias implicaría oponernos más que oponernos intentar solucionar estos espacios que han quedado vacíos incluso en me refiero a la misma experiencia de clase uno como 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 docente se ha dado cuenta que una parte de las alumnas y los alumnos no pueden asistir porque no tienen ni tablets ni tienen computadora incluso ni siquiera tienen la posibilidad de tener internet en las zonas donde habitan o ya sea por razones espaciotemporales por razones económicas y las tecnologías solidarias tendrían que poder sustituir o al menos crear espacios de ayuda mutua donde eso se pueda resolver y hasta donde yo me he dado cuenta a partir de mi propia experiencia se trata de recurrir a todas las herramientas tecnológicas conocidas desde el teléfono por ejemplo hasta hasta por ejemplo compartir las clases en en el facebook además de de las de las plataformas a las cuales podemos acceder como docentes ya sea universitarios o de otros sistemas de de enseñanza y de docencia compartir los los ejercicios por ejemplo de clase compartir las bibliografías y esto de hecho lo hemos ejercido siempre en clase o sea en clase siempre hay compañeros que no pueden acceder por ejemplo a libros que no están ni siquiera en bibliotecas y lo que se hace es compartir los textos con todos cuando hemos podido hacerlo de manera presencial lo hemos hecho más fácilmente ahora no tenemos este este recurso pero la cuestión es que el problema no solo es de la maestra o del maestro es el problema del grupo al que tú le estás enseñando en ese momento y que entre todos puedan pensar maneras para evitar la deserción porque el peligro es que esto siga o sea que la pandemia siga que los cuidados sigan y todavía se espera un semestre más con este problema de exclusión de algunos alumnos entonces de qué manera podemos resolverle para hacer entrega en la mano de los materiales que ellos pueden trabajar y sin duda habrá alumnos que vivan fuera de la Ciudad de México y que lo tengan más complicado pero yo creo que hay maneras de establecer redes de apoyo la palabra redes no me gusta mucho pero no se me ocurre otra en este momento para ver cómo nos ayudamos de la misma manera como se han establecido redes para lograr que cierto tipo de alimentos sobre todo del campo llegue a la casa de gente que ha estado como muy recluida en estos momentos de pandemia y se hace a través de una persona que es la que entrega ciertos productos y muchas veces la mayoría de las veces afortunadamente sin necesidad de pago extra lo hacen de verdad como un ejercicio solidario de cuidados lo mismo podemos hacer en el caso de las clases crear redes de acercamiento quién vive más cerca de tal persona que no tiene acceso a tecnologías stick es decir de la comunicación y de la información es decir computadoras por ejemplo y hacerlo y llegar a otro tipo de trabajos maneras hay de hacerlo la cuestión es seguir pensando maneras de resolver esto y esas maneras serán siempre colectivas tal vez yo puedo agregar algo pequeño a esto adelante pues porque lo que estaba pensando ahora también es que de alguna manera estas soluciones de tener los seminarios via Zoom o Jitsi o la plataforma que sea pues frente digamos a la urgencia de continuar con la educación frente a la pandemia lo que también nos ha mostrado es que de cierta manera o sea es una cierta relación con la tecnología es una en la que pensamos que hay una solución que está dada y que es una solución que diga que es una tecnología que es la única posible ¿no? y entonces parece que todo se puede resolver con esas plataformas entonces ya sea la educación sean eventos no sé de tipo social etcétera todo se quiere resolver con esas mismas plataformas y claro siempre hay que preguntarse como en qué momento se tomó la decisión digamos no de una plataforma específica ¿no? de que fuera Zoom o Jitsi sino y que eso ya de suyo también es un es un problema sino que fuera una plataforma de video audio por ejemplo ¿no? entonces ¿por qué eso resuelve la situación de la educación? en ese sentido creo que los ejemplos que ponía Ana María pues son muy útiles para pensar que la educación no se reduce a ser un mecanismo de recepción de un no sé de una imagen parlante ¿no? que parece que o sea que sería la única alternativa que se nos ofrece cuando decimos bueno Zoom o cualquier otra plataforma de videollamada ¿no? lo que no quiere decir que esto no haya sido útil de ninguna manera o que que no haya habido ninguna producción de conocimiento al usar este tipo de herramientas porque pues ahora mismo estamos tratando de tener un diálogo y un debate que creemos está teniendo efectos que no están siendo anulados por el tipo de plataforma que estamos usando pero que ahí no está o sea que justamente habría también que pensar que eso no es todo no son todas las maneras en las que la educación se puede llevar a cabo ¿no? y que pues sí hemos visto otras tecnologías de la educación como en otros casos como han sido tomar notas en nuestros cuadernos conocemos esas otras formas de llevar a cabo la educación y yo creo que sí son preguntas muy valiosas porque muchas de las discusiones en términos de filosofía de la tecnología se escapan porque como también de pronto son discursos que no tienen muy claro que en ciertas regiones geográfico-políticas pues no hay ni siquiera las condiciones de acceso a ciertas tecnologías o sea que hay preguntas todavía en términos de acceso y que a veces las mismas discusiones de filosofía de la tecnología ignoran estos como problemas del pasado como si es algo que bueno nuestras tecnologías ya nos permiten toda conectividad entonces yo creo que sí es una pregunta bien valiosa empezar por pensar que pues no no es ninguna cosa de tecnologías que digamos que las tecnologías modernas nos resuelvan todo problema porque pues sí ciertamente en ciertas regiones seguimos teniendo problemas de conectividad de acceso a las herramientas ese como o sea solo el señalamiento me parece muy valioso para la propia teoría de la tecnología y por otro lado eso que hay que reconocer que a pesar de que ha sido muy útil y de que no 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 vamos a anular el efecto de de haber usado estas plataformas en el caso urgente de la pandemia a que no haya sido a que no haya tenido ningún efecto digamos si hemos producido conocimiento mediante mediante estas herramientas o eso me gustaría pensar hemos tenido discusiones hemos generado preguntas pero pero sí ciertamente habría que ver cómo resolver en 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 los casos en los que en los que no hay acceso a este tipo de plataformas justamente como todos estos ejemplos que ya mencionó Ana María de casos solidarios no sé pasar la tarea a tu amigo o de pronto si grabarle el video porque no tiene internet pero le puedes grabar el video o sea con mismas herramientas digitales lo permitirían hacer no solamente es como le tomas notas en tu cuaderno a lo mejor no sé le puedes pasar las las imágenes en otro momento porque a lo mejor su conexión es muy buena etcétera ¿no? pero sí creo que habría que que trabajar como en la creatividad de cuáles serían esas otras opciones frente a la pregunta de accesibilidad y abonando un poco a esta idea no se les olvide que esas esas prácticas para apoyar a las demás y a los demás son si unimos todas estas prácticas que acabamos de comentar para apoyar a las compañeras que no tienen acceso a las tecnologías de la información de última generación esas prácticas otras también son tecnologías y son tecnologías ya no de la información quizá ya no de la comunicación pero son tecnologías del compartir esto es lo que no se nos tiene que olvidar y de alguna manera esta sesión que habíamos propuesto para hacerla en el museo de la mujer iba también orientada hacia volver visible el hecho de que la expresión tecnología no solo se refiere y esto lo decía Ana en su primera lectura y lo volvió a repetir si mal no recuerdo Erika y por supuesto Francisco Barrón que cuando nos referimos a esta propuesta tecnológica no estamos descartando otras formas de ejercicio de la invención de la invención comunitaria para resolver cuestiones para enfocarlo hacia ciertos propósitos y que no debemos hacerlo es decir la idea es que no reduzcamos el término tecnología a tecnologías de la información y de la comunicación de última generación sino que la tecnología o las tecnologías son mucho más y por eso hemos hablado de tecnologías de la solidaridad en este caso de los cuidados que se pueden ejercer bajo la el formato de políticas de los cuidados como de tecnologías de los cuidados estas maneras en que la gente se junta e inventa formas para o resolver cuestiones o para inventar algo en las relaciones con los otros que no está ahí o para oponerse a las formas de exclusión todo esto son tecnologías pues gracias Ana María y a todos y todas yo creo que con esto terminamos que ya llevamos dos horas y media y pues nada más avisarles que el próximo mes el sábado 22 de agosto a las 12 del día proponemos el tema de feminismos tecnológicos también entre los dos seminarios el seminario de tecnologías filosóficas y el seminario de alteridad y exclusiones y pues agradecerles por habernos seguido por estar en el Facebook aquí en el Zoom y al Museo de la Mujer a las autoridades del museo a la Federación Mexicana de Universitarias por el espacio y pues nos despedimos muchas gracias de la Mujer de la Mujer de la Mujer de la Mujer